Lo que pretendo es mostrar la metodología que aplico en la asignatura de geografía de segundo de bachillerato. No es la más apropiada para desarrollar una metodología activa, evidentemente, pero se puede hacer y de verdad que me está dando buenos resultados hasta ahora. Parto de un principio. Aquí tenemos parto de un principio. El principio básico es que yo quiero ceder el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje al alumnado. Es decir, yo quiero que, antes lo dijeron muy bien, me ha gustado mucho la frase, me quedo con ella, que el alumnado sea el que aprenda, no sea yo el que enseña. Entonces, pues, para eso utilizo una metodología activa. Fundamentalmente, lo que voy a hacer aquí es explicar la práctica en el aula. No voy a hablar de otras cosas, sino de la práctica en el aula. Para llevar a cabo la práctica en el aula, trabajo el temario de una forma activa, participativa, democrática, donde son ellos los que se hacen los temas. Yo llevo muchos años en esto y mi obsesión al principio era que tuvieran un material muy bueno para memorizar, digo, para estudiar, para memorizar igual estudiar, ¿no? Esa era mi idea. Ahora hago al contrario. No le doy los temas hechos. Los temas se los tienen que hacer ellos. Ahora, ¿cómo se los tienen que hacer? Evidentemente necesitan una guía. Además, estamos en segundo de bachillerato. Luego hablaremos de todos los condicionantes que tiene segundo de bachillerato. El temario, la pau, la falta de tiempo. Para mí no es un dogal. Para mí es todo lo contrario. Es como si fuera un collar, ¿no? Para mí no es una muralla. Es un adarbe por el que me paseo. Es el temario, ¿verdad? Porque sé a dónde tengo que ir y sé lo que tengo que ver. Entonces, es todo lo contrario, ¿no? Parto, entonces, en la práctica del aula de que ellos se preparan los temas. Los temas los preparan de tres formas distintas, no de la misma forma. Además, los voy intercalando, los voy cambiando de un año para otro. Aquí he puesto cómo le llamaría a cada una de esas formas de producir los temas. Uno sería la elaboración interactiva de los temas. Otro serían los temas elaborados, por ellos. Y otro, trabajo sobre temas hechos. Le doy algún tema hecho. Le doy los temas que tienen una parte práctica, pero que la parte teórica es menos importante. Pongamos los climas, pongamos el tema de los climas, que en realidad es un tema muy árido. En la descripción de clima, quiero decir, ¿no? Que lo que hace falta es hacer práctica sobre los climas. Ese tema se lo doy yo hecho. Vamos a empezar, por ejemplo, por la elaboración interactiva de temas. ¿Qué hago? Lo primero que hago es, le pongo, bueno, la clase la divido en tres partes. Primera parte es repaso de lo anterior. Repaso, pero a nivel de esquema. Me gusta mucho trabajar con esquema. No sé si me he traído aquí algún tema, pero creía que lo había abierto, pero no lo veo. Trabajo con esquema. Aquí tengo un esquema, por ejemplo, sería el del tema 4. Bueno, tengo aquí todos los esquemas, de todos los temas. Vamos a ver, por ejemplo, el del tema 4, ¿no? Para que veáis lo que haría el primer día. Tiempo y prima, ¿no? Al principio lo que hago es que pongo simplemente el esquema. No lo hago así, evidentemente. Lo hago más bien así. Porque entonces, claro, y entonces empiezo así. Empiezo la clase así. Entonces ellos ven tiempo y clima. ¿De qué vamos a hablar? De factores y elementos, ¿no? Bueno, aquí hay que ver cómo funciona el... Sí, lo que pasa es que no es táctil. Ah, que necesito... Lo tiene ahí en otro mes, lo tiene aquí. Y lo tengo. No lo veía, gracias. Entonces, claro, yo lo que voy a ir corriendo y descorriendo según mis necesidades, ¿no? Bueno, cuando planteo los factores, necesito siempre tener un buen libro de texto. El libro de texto es la base. No utilizo solamente el libro de texto, pero parto de él. Por ejemplo, los factores. Entonces ellos en clase ya están, esto digo, en la parte teórica. ¿Cómo formulo la parte teórica? Entonces ellos, cuando están viendo los factores, estoy trabajando sobre los factores, entonces les digo, ¿qué factores tenemos? Entonces me los empiezan a enumerar, evidentemente. Vamos viéndolos, primer factor, segundo. Siempre me vuelco en un lado, evidentemente, ¿no? Entonces yo voy descubriendo y efectivamente los factores son geográficos y termodinámicos. La clasificación está ahí. Bueno, luego sigo así, no me voy a parar, ¿no? En cómo lo haría, ¿no? Pero sigo así, sigo descubriendo. Luego les digo que pueden hacer el pantallazo, que eso les encanta. Que pueden hacer el pantallazo es que pueden copiar lo que hay ahí tal cual. No se lo pongo normalmente en la plataforma, podría ponérselo, pero esto no lo hago para ampliarlos porque eso es una parte importante en este sistema, que vengan a clase y que se enteren del esquema. Porque un esquema, si no lo han visto antes, si no lo han trabajado en clase, no significa absolutamente nada. Son cuadritos, además. Esto si se lo pongo así, se agobian. Si se lo pongo esto de entrada así, se agobian. Entonces, tengo que empezar a descubrirlo, vaya. Imaginamos, ¿no? Que soy capaz de hacerlo ahora. Allí me sale siempre. Allí no tengo el menú infantil este. Tengo el menú normal. Bueno, imaginémonos que fuera así, ¿no? Esto es lo que hago habitualmente. Luego, a eso le dedico como no más de 10 minutos. No más de 10 minutos a esta parte. De preparar, bueno, pero esta es la última parte. Esta es la última parte de la clase. Esto es preparar el material que van a hacer ellos en su casa. Formular a través de esquemas. Porque estamos aprendiendo a través de esquemas. Aprender a través de esquemas. La primera parte de la clase hemos dicho que era repasar. Repasar lo anterior. Siempre repasamos lo anterior. Lo repasamos a base de esquemas. No hace falta que sea un repaso exhaustivo. El repaso dura 10 minutos. Primero, repasar lo primero. Segundo, revisar el trabajo que han hecho. Revisar el trabajo que han hecho. Que ahora comentaremos cómo es. Y tercero, el esquema para el día siguiente. Esto es lo último que hago en la clase. ¿Qué les mando para que hagan en clase? Lo hacen en clase también. O sea, les formulo las preguntas y las hacen en clase. ¿Qué les mando? Esto. Vamos a suponer un... Este tema, por ejemplo. El hacer las preguntas es lo que más trabajo me cuesta. Tienen que ser preguntas. Que por una parte sean suficientemente abiertas como para que ellos se obliguen a redactar. Se obliguen a pensar. Suficientemente cerradas para que no divaguen, para que no se pierdan. Tienen que ser muy variadas y tenemos que empezar el curso con preguntas más fáciles y progresivamente más difíciles. Luego veremos los problemas que me suponen. Las preguntas las tienen que responder del modo este de... ¿Es necesaria la división de España en unidades político-administrativas de rango superior? En España es necesaria la división político-administrativa de... O sea, respondiendo con la pregunta. Esa es una cosa en la que estamos trabajando siempre desde la ESO, ¿verdad? Respondemos con la pregunta. Siempre se responde con la pregunta. Cambio habitualmente las preguntas a todos los años. Porque si no, de un año para otro se la comentan. Cambio el sistema de dar un tema u otro de un año para otro. Porque si no, lo transmiten. Entonces, esto sería un sistema, ¿no? Por ejemplo... Ay, ahora lo he puesto grande y ahora no... Por ejemplo, ¿cómo van respondiendo estas preguntas? Estas preguntas les pongo, por ejemplo, para un día nueve preguntas, ¿no? Una pregunta sería... ¿Qué organización político-administrativa impuso el franquismo? Centralismo y tal y cual. Pero eso, que lo busquen en el libro. ¿Dónde lo buscan? Hay cosas que buscan en el libro. Sin embargo, voy alternando las fuentes. Siempre, siempre les doy la pista de dónde están. Aquí tenéis... Constituye la primera parte del tema 10. Siempre les digo dónde pueden encontrar la información. Lo que no permito es que lo copien. Lo tienen que resumir mucho. La idea es resumir. Porque el tema lo tienen que tener hecho en tres folios. Tres folios y medio como mucho. Escrito a mano. Que es lo que luego les van a pedir en selectividad. Evidentemente, estamos en segundo de bachillerato. Vamos a dejarnos de... Estamos en segundo de bachillerato y aquí tenemos que preparar 19 temas a fondo con sus conceptos y con su material práctico. Y eso, por supuesto, se puede hacer, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí tengo algunas preguntas que necesitan... ¿Veis? Estudiaremos a continuación los principales desequilibrios existentes en España. Por ejemplo, ¿no? Comenta la extensión de las comunidades autónomas. Eso lo sacan del libro. Comenta los desequilibrios demográficos. Y entonces lo remito a una página de... Esta es del INE. Le pongo la página. Estamos... El tema 19 yo lo veo al principio de curso. Veo el 1 y el 19. Entonces, el tema 19 es de principio de curso, los dirijo mucho. Estamos trabajando una fuente, el INE. Luego, por ejemplo, aquí, otra fuente, el INE. En el INE me gusta mucho trabajar, por ejemplo, los resúmenes de prensa. Los resúmenes de prensa son muy buenos en el INE. Los datos que vienen, ¿no? Aquí, por ejemplo, trabajamos otra fuente, el INE. Aquí trabajamos el INE, otra vez. Aquí trabajamos el Instituto Geográfico Nacional. Aquí, por ejemplo... Sí, el Instituto Geográfico Nacional, otra vez. Bueno, son diferentes fuentes. Eurostat también lo trabajo bastante. Eurostat está aquí. Eurostat me sirve mucho. Eurostat me sirve mucho también. Es decir, utilizo las fuentes básicas, prefiero fuentes oficiales. Por ejemplo, del ministerio, fuentes del ministerio, documentos de los distintos ministerios. Si estoy estudiando el Instituto Geográfico Nacional, el INE, el Instituto Geográfico Nacional, el INE. Esas son las fuentes fundamentales para que elaboren ellos sus temas. Empezamos... Me interesa mucho que empiecen a trabajar el tema en clase. Porque así los puedo guiar, por lo menos, en las primeras preguntas. O sea, puedo ir viendo cómo van desarrollando cada una de las preguntas. Normalmente, bueno, luego lo diremos en los problemas, pero fundamentalmente tienden a copiar. A copiar al pie de la letra del libro. Entonces, lo que hacemos es un ejercicio que simplemente consiste... Aquí sobra mucho. Vamos a quitar, vamos a quitar, vamos a quitar. Quitamos esto, quitamos lo otro y al final se queda la esencia. Porque es que no podemos pasarnos de tres folios y medio. Este sería el primer sistema de trabajo. Este sistema lo aplico en el tema 1, en el tema 19, en el tema 3. Luego, sin embargo, para otros temas, actúo de otra forma. Por ejemplo, vamos a suponer... Volvemos otra vez al otro. Entonces, introducción general, cuestionario... Ah, y luego, ¿cómo se corrige en clase? En clase se corrige de la siguiente forma. Hago a una persona que lea, hago a otra persona que lea, y a la tercera persona le digo que diga qué aportaría, que no han dicho sus compañeros. Tienen que estar muy pendientes de eso. ¿Qué aportarían? Que no han dicho sus compañeros. ¿Qué cosa han dicho de más? ¿Qué cosa no se entiende? ¿Qué no se entiende? Y entonces, a partir de ahí, todos van interviniendo. Van interviniendo unos, otros, y al final, el tema lo hacen mucho más coherente, mucho mejor redactado. Esa parte no se entiende. ¿Cómo la redactarían? Pues mira, lo podemos hacer de esta forma. Siempre dan, siempre, siempre, dan con la parte que falta. Siempre. Claro, yo tengo el tema hecho, por cierto, yo tengo el tema respondido y hecho aparte, evidentemente, ¿no? Porque si no, no tengo dónde asirme, no tengo el nivel que les quiero pedir. Pero es muy interesante porque con sus aportaciones mejoramos siempre el tema. Siempre lo mejoramos, tanto en redacción como en profundidad. Siempre. Esta corrección en clase es muy interesante. Suelen intervenir casi todos. Lo que pasa es que, claro, hay un grupo que empieza a descolgarse con esto porque no trabaja todos los días. Esto hay que trabajarlo todos los días. Empezamos a trabajar en clase. Es muy importante que empecemos a trabajar en clase. Porque así llevan el trabajo preparado para luego en su casa, además se animan cuando ven que ellos son capaces de responder las preguntas y que responden de acuerdo con unos estándares. y lo hacen bien en casa. No les supone demasiado tiempo, pero trabajan todos los días. Este es un sistema. Este es el sistema, digamos, de los temas interactivos. La elaboración interactiva de temas en la clase. Es la primera fórmula. Es la habitual. Casi todos los temas los trabajamos así. Utilizando como fuente el libro y como fuente páginas oficiales. Otro sistema. Claro, así no me daría tiempo de ver el temario en el año ni muchísimo menos. Otro sistema. Algunos temas que son favorables a hacerlo así, por ejemplo la pesca, lo hago mediante temas elaborados. Es decir, ellos elaboran el tema. Yo les doy un tiempo y les doy unas pautas para elaborar el tema. Hay que darle siempre pautas. Sin pautas no lo pueden hacer. Por ejemplo, aquí está. Mirad, les digo, vamos a desarrollar este tema con este, que es el mismo, los mismos epígrafes del temario oficial. Entonces les digo, primero tenemos que empezar con una definición de la pesca. Como máximo cuatro renglones. Luego tienen que hacer un resumen con todo esto. Donde entren todas las palabras. Donde entren todas esas palabras. A continuación les digo, las regiones pesqueras. Tenemos que hablar primero de los tipos de pesca. Y a continuación tenemos que hablar de las regiones pesqueras. Les digo incluso dónde está. Pero me lo tienen que entregar y aquí esto es lo integrado. Y tienen que añadir un vocabulario. El vocabulario que se pide en la selectividad. Entonces lo que hago es que luego les pongo aquí. Para elaborar este tema podéis consultar el libro, las notas que vienen al final. Les doy notas incluso. Les dirijo mucho el trabajo. Estamos ante un alumnado que no sabe trabajar de esta forma habitualmente. Y entonces les digo, no está permitido copiar los trabajos y los corregiremos en clase. Ese trabajo luego lo vamos a corregir durante un día en clase. Y la rúbrica que le pongo para... Esto es muy importante. La rúbrica que le pongo para corregirlo es el siguiente. Le doy 20 puntos por el esquema. Sigue un esquema lógico en el desarrollo del tema. Bueno, no hace falta que lo lea. Contenido, 50 puntos. Por el vocabulario suelen ser 4 palabras, 20 puntos. Material complementario, 20 puntos. Expresión, 15. Presentación, 15. La originalidad, 20. Evidentemente yo cuando le pido un trabajo de esto se lo pido siempre a mano. ¿Por qué? Porque en la selectividad se lo van a pedir a mano. Formato mano, 3 folios y medio. No se pueden pasar de 3 folios y medio. ¿Qué me hacen? Que hay en internet temas hechos y los copian. Pero yo entonces, como sé de dónde los pueden copiar, los leo antes. Tengo dos fuentes que seguro que van a utilizar. Y además las copian al pie de la letra, ¿no? En un caso, por ejemplo, había una arrastrada de un libro de texto a una fuente de internet. Hay una perifra así en negativo, muy fea, no se puede decir qué. Y resulta que me lo ponían en su trabajo. Y entonces les dije, vosotros sois los no se puede decir qué. Es decir, tenéis en el caso de la originalidad, cero puntos. A continuación, ortografía 20 puntos. Y luego una cosa que no lo he conseguido. Esta parte es el comentario final. Ah, bueno, otra cosa son, el material complementario es que en una hoja me pueden poner un mapa, una gráfica, lo que quieran, pero me lo tienen que comentar. Esto es para preparar la parte práctica del examen. Por ejemplo, me suelen comentar, me suelen poner un mapa, le tienen que poner título al mapa, le tienen que poner qué representa y luego un pequeño comentario debajo. Eso es para preparar la parte práctica del examen. Y el comentario final. El comentario final, lo que me interno ya son en los terrenos, en unos terrenos que son muy pantanosos, que son los de la metacognición, en los cuales no he conseguido todavía no lo he conseguido. Porque el comentario final es que me digan qué ha supuesto para ello. Quizás me equivoco en una cosa, lo tengo que dirigir más. O sea, tengo que decirle qué te ha supuesto este tema, qué te gusta de este tema, cómo lo relacionas con tu vida. No, lo tengo que cerrar todavía más. No cómo lo relacionas con tu vida, sino cuéntame algo de tu vida que tenga que ver con este tema. Tengo que cerrarlo mucho. El comentario final. La metacognición todavía no lo he conseguido. Me cuentan, he seguido este procedimiento y eso está bien. He tenido estos resultados, he gastado mucho tiempo. Dicen, he perdido mucho tiempo. No se dan cuenta que están haciendo el tema, que se lo están estudiando. Entonces, ahí en esa parte todavía necesito mejorar. El vocabulario. El vocabulario, claro, ahí las cuestiones están definidas en todos los sitios, pero nosotros utilizamos un sistema que es que tienen que definir siempre a partir de hiperónimos. Definir siempre a partir de hiperónimos. Y entonces, es obligatorio. El hiperónimo, es que así lo obligo, a que cuando no sepan exactamente definir una cosa, recurran a la máquina, que es el hiperónimo. Los hiperónimos, en geografía, son muy pocos. Territorio, proceso, área, superficie. Son muy pocos, en realidad los hiperónimos, y claro, o si son adjetivos, relativo a, oriental, relativo a, este, ¿no? Entonces, ensayamos mucho los conceptos. Lo siento, pero es que tenemos un examen que se llama PAU después. Entonces, no pretendo darle los conceptos a hechos. No, quiero que los construyan ellos, pero más todavía. Que si se ven en la tesitura de que algún concepto no lo dominan bien, entonces acudan a su hiperónimo, que acudan a su subordinada, acudan a su bagaje, al bagaje que tienen de palabras, de vocabulario geográfico, y lo apliquen. Bueno, aquí les pongo... Esto es para ser... ¿Cómo lo... La evaluación, entro ahora, o... Bueno, la evaluación, mejor lo dejo por fina. Sí, este es el segundo tipo de tema que utilizo. Tema que les mando a hacer. A mí por regir un tema de estos me tardo con un cuarto de hora. Me cuesta mucho trabajo, porque además los corrijo exactivamente. No hay vuelta atrás. Esto va a lugar de selectividad. Entro o no, les pongo todas las cosas que veo. Normalmente el esquema me lo suelen hacer bien. La parte del esquema... Lo que pasa es que se dejan atrás cosas, copian cosas al pie de la letra. Tampoco me preocupa demasiado, en realidad. ¿Qué les puedo quitar? ¿20 puntos? Vale, copia si quieres. Te quito 20 puntos, no pasa nada. El problema es cuando copian cosas y las dejan incompletas. Este es el segundo sistema. El tercero... El tercer sistema sería este. El tercer sistema es un trabajo de geografía hecho. Lo hago yo, se lo doy. A ver, sería este. Sí. Ahí no, este es otro igual. Este es el del relieve. El del relieve. Bueno, el tercer sistema consiste en que yo le doy el tema. Le doy las preguntas, creo que tengo algunas. Le doy las preguntas, pero con respuestas. Y entonces en clase lo que hacemos es que lo comentamos. El tema me parece que es nueve. El tema no es, por ejemplo, un tema de la población que es muy facilito. Lo que hago es que le doy las preguntas, pero en este caso le doy también las respuestas. Le doy las respuestas. Algunas respuestas hay que... Pero le doy las respuestas en bruto para que las redacten. Me interesa mucho que redacten estas preguntas. Y luego, claro, quitan las preguntas y la redacción que les queda, eso es el tema. Bueno, esto es un sistema que utilizo menos. Lo utilizo a lo mejor cuando me veo muy apurado o en un caso, cuando tienen muchos exámenes. Porque no puedo llevar el mismo ritmo cuando tienen muchos exámenes que cuando están un poquito más desahogados en su casa por las tardes. Entonces lo que hago es que utilizo este sistema para cuando están muy agobiados. Bueno, esto es fundamentalmente la esencia del método. Del método. Tres tipos. Entonces, tres tipos de temas. Elaboración interactiva de temas en clase y en casa. Temas elaborados por ellos en su casa. Y trabajos sobre temas hechos por mí. En los trabajos hechos por mí me fijo mucho en las prácticas. Son temas que normalmente llevan consigo muchas prácticas. El tema 9, por ejemplo, me ha servido para el gráfico lineal. El tema 10, por ejemplo, me ha servido para la pirámide de población. Que también he hecho una parte del tema 10, lo he hecho así. Las pirámides de población. Me centraba en las pirámides de población porque en realidad, si son capaces de comentar una pirámide de población, se sabe todo el tema. Bueno, ese es fundamentalmente el sistema de trabajo que utilizo durante todo el año. Es muy interesante la puesta en común en clase. Además, a mí me sorprende mucho porque al principio se quedan muy callados y luego en realidad se intervienen. Hay que crear un ambiente que creo que no existe. Que es que el respeto hacia el trabajo de los demás no es aceptar todo lo que diga el otro y decir que bien lo ha hecho. Sino ser capaz de interactuar con ese trabajo que ha hecho el otro y decir, oye, pues yo creo que es mejorable de esta forma. Una cosa que salen, al principio lo sacaba yo, ahora me lo sacan ellos y tengo que investigar por ahí. Me sacan, de esto podíamos hacer, yo les decía, aquí hay un trabajo de investigación excelente. Aquí hay un trabajo de investigación excelente pero evidentemente no lo vamos a hacer, ¿no? Al final me lo decían ellos, creo que eso lo voy a utilizar. Creo que el que me propongan trabajo, aunque no lo hagamos, que me propongan temas de trabajo de investigación, lo voy a valorar mucho. Ahora contaré cómo evalúo esto. Pero hay una idea que me ha surgido este año. Entonces, problemas. Problemas que tenemos. El problema que encuentro, los problemas fundamentales son... Los problemas que encuentro son en el alumnado. Bueno, los primeros, yo. El primer problema, yo tengo muchas reticencias, que me encuentro con mucho miedo en algunos casos a ponerlo en práctica. El primero, yo, no lo he puesto ahí, ¿no? El alumnado, bueno. El exceso de trabajo, curiosamente, no es lo que más dicen. Ah, hay una cosa, la falta de reflexión. La falta... Esto necesitaría un tiempo de reflexión. Y no, y por desgracia, pues no lo tengo. Cada tema necesitaría un periodo de reflexión y no lo tengo, ¿no? Y luego, el entorno. Tengo que meter el entorno en lo que ha hecho tan acertadamente y tan bien el compañero José Manuel. Pues eso necesito yo hacerlo, ¿no? Pero lo hago ya en Historia del Arte, pero no lo he hecho todavía. Y lo tengo que hacer, al menos, con dos actividades anuales. Más no. Más no soy capaz. Y luego, las medidas de mejora. Bueno, pues tengo que mejorar en muchas cosas. Por ejemplo, en el uso de las fuentes. Tengo que abrirme a otras fuentes. Por ejemplo, a la prensa. Me tengo que abrir a la prensa. Me tengo que abrir a libros escritos. Todavía no me atrevo con los vídeos y eso es que no me atrevo. No soy de cultura visual, soy de cultura libreta. Y yo creo que ya está, ya fundamentalmente es eso, ¿no? Luego, ¿cómo ha resultado esto? Cuando hablo de evaluación, digo la evaluación del alumnado, ¿no? O sea, la evaluación del sistema, no del proceso. El proceso es, le doy a los exámenes, yo hago cuatro exámenes al año, le doy de cero a diez. Luego, incrementa un punto la participación en clase. Puede incrementar hasta otro punto los trabajos. Y le pido un punto a quien falte más del 20% de las clases. Y luego, la evaluación, donde fundamentalmente se puede ver, esto es una cosa que me gusta, es la selectividad. Los resultados en selectividad me han mejorado. Como punto y medio. Lo que pasa es que todavía son dos años. Todavía no tengo el histórico. Me faltaría eso. Bueno, pues con eso ya está. Muchas gracias, Eduardo. Muy bien. Vamos a continuar. Alfonso Rodríguez, de IE Santa Rosa, que nos va a presentar dos propuestas. Una por el mixto, tú ver. Sobre el cómic y la otra era sobre una pequeña investigación histórica en un ambiente. Bueno, mientras el compañero termina, yo soy Alfonso, vengo de IE Santa Rosa, un bepaco. ¿Qué tal? Qué alegría, ¿eh? Yo no soy profesor de historia, siempre tengo estudios y ahora mismo estoy trabajando de profesor de pedagogía terapéutica en el IE Santa Rosa de Lima. Pero también vengo aquí como coordinador de un plan de formación que llevamos a cabo desde hace más de seis años. Entonces, es un plan de formación donde estamos intentando algo importante. No sabemos si quizás, más bien, estamos abarcando mucho, pero sí, evidentemente, tenemos ya claras determinadas cosas y queremos intentarlo, por lo menos, antes de que sea demasiado tarde. Entonces, bueno, pues la idea es que todos trabajemos cosas de este tipo, pero todos, no un grupito de profes en el centro o dos o tres profes por su cuenta y tal, sino que a veces somos capaces de aglutinar a todo el rostro en una sola línea de trabajo y a ver qué pasa. Y sobre todo, pues, ir montando ese experimento que queremos llevar a cabo desde abajo de tal manera que vayamos dando pasos muy medidos y que esos pasos, además, estén consensuados por la experiencia de lo que vamos haciendo. Es complicado, pero bueno, estamos en ello. Y yo digo que llevamos seis años, ¿no? Ahora, intentaré hacer una pequeña introducción al respecto, pero bueno, tampoco nos podemos meter en muchas buenas a nadie y la idea no es esa, sino proponer alguna de las experiencias en la clase de historia. Bueno, en primer lugar, todo lo que hemos hablado aquí, prácticamente todo lo que hemos hablado aquí va por la misma línea. Eso significa mucho, significa que estamos confluyendo, significa que no es simplemente una moda o algo que se... Ahora se estila mucho el tema este y bueno, nos estamos agarrando ahí, sino que es de diferentes propuestas, de diferentes experiencias, de centros completamente diferentes, compañeros que no se conocen, tal. O sea, todo el mundo más o menos está hablando de lo mismo, aunque tengamos propuestas un poco diferentes, hablemos con terminologías diferentes, pero todo el mundo está hablando de lo mismo. Todo el mundo está hablando de aprendizaje autónomo. Y el aprendizaje autónomo como lo que más resultados nos está dando y lo que estamos viendo que provoca mejores aprendizajes, aprendizajes más profundos. Si estamos hablando de eso, quiere decir que vamos por un camino y que por un camino que probablemente sea el adecuado. Así que ya tardamos en seguir profundizando en eso, está claro, ¿no? Además, todos aquí hemos coincidido en hablar de aprendizaje autónomo, de aprendizaje activo, de proponer que el alumnado sea el protagonista de su propio aprendizaje. Y además, también hemos estado hablando de aprendizaje colaborativo, que tiene mucho que ver también incluso con cuestiones que hablan ya como de la idea de sociedad que queremos frente a otro tipo de sociedad, una sociedad más solidaria, más trabajo en equipo. Y también estamos hablando de otras cuestiones que nos van a llevar a, probablemente, pues a la inclusividad o a una comunidad de aprendizaje en un futuro. O sea, que esto tiene una evolución. Evidentemente nos podemos llegar de golpe y porrazo, tal y como estamos ahora mismo y con las estructuras tan tradicionales que tenemos en nuestra educación. Pero si evidentemente estamos empezando a desbrozar un camino que lo estamos viendo, claro, entonces, no sé si hay todavía dudas al respecto, pero yo creo que no debería, ¿no? Ahora ya, si somos todos capaces de aglutinar esfuerzo e ir transitando por ese camino todos juntos, pues, seremos capaces de decir, esto es lo que hay que hacer y por aquí hay que ir. En la medida que seamos capaces de eso, pues, bueno, ahí estará nuestra fuerza y ahí estará nuestro propio creernos que somos capaces de transformar esto, ¿no? Porque evidentemente nadie nos va a contar nada de fuera y nadie nos va a arreglar el asunto desde fuera, eso está más que claro, ¿no? Como no seamos nosotros los que indiquemos por dónde hay que ir, ¿vale? Bueno, pues, la propuesta que yo traigo está dentro de lo que es el proceso en el que estamos inmersos. Nuestro proceso se llama aprendizaje autónomo por tarea. Yo creo que ahí ya más o menos se aclara todo, ¿no? Aprendizaje autónomo, que es todo lo que hemos estado hablando aquí, o sea, pensar que nuestro alumno tiene que ser protagonista de todo su aprendizaje, y mucho más que sea de volnero transmisor y tal, aunque no, eso no tenga por qué desaparecer completamente, pero sí habrá que darle mucho más protagonismo a nuestro alumnado a la hora de crear sus propios aprendizajes. Y, entre otras cosas, porque es la única manera de afrontar el reto de la atención a la diversidad. No se habla mucho aquí de la atención a la diversidad. Vamos, no tiene por qué ocurrir, vamos, no tiene por qué haber un motivo. Hemos hablado mucho de bachillerato y tal. Bachillerato quizás no se da tanto ese problema, pero en la secundaria sí, evidentemente. Y la secundaria obligatoria, que es además una de las etapas más importantes del aprendizaje de nuestros alumnos, ahí si no encontramos esta dificultad, ¿cómo afrontamos esto? Si no lo afrontamos desde aprendizaje autónomo, o desde construcción del aprendizaje y aprendizaje activo, vamos a seguir, no sé, haciendo cosas un poco extrañas, ¿no? Y todos sabemos ahora mismo en qué situación estamos, cómo afrontamos esas cuestiones y cómo las solucionamos. Bueno, pues nosotros estamos en esa dinámica. Entonces lo que hemos buscado es de qué manera podemos nosotros ya afrontar esto directamente y además intentar implicar a todo el profesorado. Para que no sea una simple actuación o un proceso de innovación, pero que se da a niveles muy pequeños, con un pequeño grupo de profesores, o individualmente ahí, cada uno luchando con su espada, ¿no? Si no vamos a intentar aglutinar todo esto, a veces somos capaces de proponer un experimento y a ver qué sale, pero un experimento donde participe todo. Para eso lo que hemos buscado es una forma, unas pequeñas herramientas o una herramienta general que sea lo suficientemente sencilla para que se pueda aplicar y que tenga la suficiente flexibilidad. Hemos buscado algunos modelos y hemos hecho la propuesta a todo el centro para que el centro empiece a practicar y a sacar conclusiones. Y sobre esas conclusiones vamos construyendo los siguientes pasos. Os enseño alguna cosita rápida, a ver si tenemos suerte y esto abre. Gracias. 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 Se está abierto Alfonso Mira abajo que tiene el Chrome abierto Está en el icono del Chrome Bueno, parece que hay suerte Venga, ánimo Bueno, la idea es la siguiente Nosotros trabajamos por tareas Quiere decir que Estamos en una fase En la que no nos atrevemos Todavía a cuestiones de proyectos Porque pensamos que el proyecto Es un nivel superior a todo esto Y requiere una actuación previa Que nos vaya llevando a eso Si tenemos la idea clara La idea clara es que a partir de Desarrollar determinadas tareas Y entrando en esta metodología Llegaremos al proyecto Que será la fase siguiente Más el proyecto integrado Que será ya otra fase superior Etcétera, etcétera Pero queremos seguir los pasos Muy medidos para evitar el descalabro Y ya descalabrarnos Ya nos hemos descalabrado unas pocas veces Así que ya no tenemos más gratis ¿A qué le llamamos nosotros tareas? Pues tareas prácticamente Todo lo que habéis hablado aquí Exactamente igual Es proponer a nuestro alumnado Cualquier tipo de situación En la que tengan que resolver Ellos, por supuesto O bien creando materiales Como ha dicho el compañero anterior Les propone la idea Les da materiales Les dice Créate tú tu propio tema Eso es exactamente una tarea Bueno, pues nosotros intentamos hacer eso Al nivel que podemos Bien, tareas un poquito más complejas Menos complejas, etcétera, etcétera Y para unificar criterios Y que eso no se quede por ahí A la pool de cada uno Lo que intentamos Es crearnos un modelo Voy a decir rápido Esto evidentemente ahora no sería el momento De profundizar mucho Pero bueno Creamos un modelo que es el siguiente Nosotros pensamos que cualquier tarea Al que yo me pongo a intentar diseñar rápidamente En casa o en el centro Pues tiene que tener Una fase determinada Que son las fases Que yo voy a ir proponiendo en el centro En mi clase con mi alumno Para que ellos vayan desarrollando la tarea Una serie de competencias Que se ponen en funcionamiento En cada una de esas fases Porque evidentemente Quiero evaluar competencias Y quiero trabajar en estas cuestiones Y un referente de evaluación Que es exactamente En qué me voy a basar yo Para evaluar Si se cumple o no se cumple O si esa competencia ha sido utilizada De forma positiva o de forma negativa Este referente no es otra cosa Que una simplificación Pues de todos los tipos de evaluación Que utilizamos normalmente Como son las rúbricas, etcétera, etcétera Lo que estamos intentando Es simplificar lo más posible El proceso para que no se haga engorroso Y no se haga muy complicado Bien Pues por ejemplo En este caso La tarea que he trabajado Con la compañera de sociales En cuarto Ha sido quienes somos Que en este caso Es una pequeña investigación familiar La fase es la siguiente Como no lo habéis por ahí Pues la primera fase Sería Se muestra una presentación Sobre una investigación familiar En tiempos de la guerra civil Y a partir de ella Se plantea un trabajo De investigación para el alumnado Esa es la primera fase Que yo considero Que va a llevar mi tarea Porque yo voy a llegar a clase Y voy a decir Hoy os voy a poner Una pequeña presentación Os voy a contar una historia De una investigación familiar Que yo he hecho Y a ver qué conclusiones sacamos Y a partir de ahí Os voy a proponer un trabajo Bien Esa fase en sí ¿Pone en funcionamiento Alguna competencia? Pues realmente sí ¿No? En este caso Yo que además tengo un documento Consensuado con el claustro Donde dice que las competencias Tienen estas dimensiones De competencia Que son las que todos Vamos a trabajar Porque evidentemente Si cada uno trabajara En un documento diferente Sería educado Bueno pues yo Esto ya lo hago Incluso con un programa Que tenemos diseñado Pues en este caso Sería la competencia 8 Que es la competencia De autonomía personal ¿Por qué? Porque voy a evaluarlo A través de Este referente Que es capaz De llevar a cabo El trabajo Con autonomía y creatividad Yo voy a evaluar eso Yo le voy a proponer Esto en esta primera fase Y quiero saber Puedo evaluar Muchas cuestiones ahí Pero yo Defino una determinada En este caso Le voy a decir Pues bueno Me interesa Que a partir De la explicación Que yo le dé En este momento determinado Y la propuesta Que le haga Sea capaz De sacar adelante Esa tarea Que yo le propongo Y sea capaz De sacarme Una presentación Un trabajo De investigación familiar Que es lo que le voy a pedir La siguiente fase Sería Elaboración De la presentación digital Se utilizará El esquema Fuente oral De documental Histórica Yo le he pedido Nada más que eso Hazme una presentación digital Con un trabajo Que tiene trabajo De investigación Familiar O sea Que le pasó A tu familia En la guerra civil Por ejemplo Estamos en el tema De la guerra civil Nos interesaba Esta cuestión Y le dijimos Bueno pues mira Pregunta a tu abuelo Tu bisabuelo Si tiene En fin Utiliza fuentes orales De tu familia Utiliza fuentes documentales Si tiene alguna O incluso histórica Preséntamelo Y bienes aquí Me hace una presentación oral Porque además Me interesa mucho Trabajar Toda la cuestión De comprensión Y expresión oral Y escrita Porque tengo un PDC Donde uno de los objetivos Principales De acuerdo Aquí voy a evaluar La competencia 4 Que es la digital Y el referente Que voy a utilizar Es Buen uso De las herramientas digitales Para conseguir Una buena adecuación Con la información Que se quiere transmitir En la tercera fase Voy a Voy a tratar lo siguiente Realizar una correcta Presentación oral De la exposición O sea Mis alumnos Ya han construido Su presentación Y ahora lo exponen Y la exponen en clase Ahí está la competencia 1 La 1.4 Que en este caso Sería la comprensión La comprensión La expresión oral Y Aquí utilizo el referente De soltura en el uso Del lenguaje Y dominio de la exposición Y el último Y en el diseño De una tarea Yo puedo ampliar O reducir Lo que a mí me dé la gana Yo construyo La tarea tal Y como la quiero montar En clase Y como la quiero desarrollar En clase Que la presentación Se ajuste A la realidad histórica Que se vivió en España Y tal Que no haya tonterías Raras Ni cosas extrañas Sino que se está hablando De la guerra civil Que la sepa situar En el tiempo En el espacio Y tal En este caso Ya la competencia 5 Que es la sociedad Y ciudadana Y que la presentación Se acorde Y tal A la historia De España Tal y como la hacemos Nada más No pretendo nada más En este caso Yo les planteé una cuestión Ellos lo tienen que resolver Siguiendo esas directrices Y voy a evaluar No voy a entenderme más Porque no quiero tampoco Ya perder más tiempo Esa es la propuesta Que les hacemos A partir de Esto es un PDF Esto es genial Esto es genial Esto es genial ¿Verdad? Está abierto Sí, sí, sí Está abierto No, es que Me pareció Me pareció Ahorita Bueno, pues No hay suerte Para que lo conozcáis Por lo menos Esta es la plataforma Que nosotros utilizamos Hemos diseñado Un programa específico Para todo esto Un programa Que nos ayude A Poder diseñar tareas Y evaluarlas rápidamente Sin tener que gastar Un considerable tiempo Y una considerable energía Que no tenemos muchas Esa plataforma Es un programa de gestión De todo esto Tenemos una parte privada Sería este caso Donde se entra con clave Y tal Donde nosotros Además podemos No solamente diseñar Las tareas Tal y como aparece En el modelo Sino compartir Materiales O sea, podemos compartir Tareas Porque tenemos Unas tareas Que son propias De nuestra asignatura Y tareas Que están todas En el historial De tal manera Que yo pueda acceder A ellas Yo puedo acceder A los compañeros De lengua De matemática De lo que sea Incluso puede importar Tareas que a mi me interese Que hayan hecho Otros compañeros Porque la idea también Es que evaluar competencias Significa que nadie Tiene la exclusiva De una competencia Sino que todo el mundo Puede evaluar competencias Siempre y cuando Aparezcan en sus tareas Esa es la idea Quiere decir Que yo puedo evaluar La competencia matemática En algún momento determinado Aunque sea de las sociedades O de historias ¿Por qué? Porque en una de las tareas Que resuelve He resuelto a realizar Pues he planteado Una cuestión De no sé De estadística O no sé De representación gráfica Cualquier tipo de cosas Evidentemente No puedo evaluar Toda la competencia matemática Desde mi asignatura Porque eso es prácticamente imposible Pero mi apartado Lo que yo pueda Lo que yo considere Hacer Ahí va a estar la nota Y esa nota va a valer Tanto como otra ¿Vale? Sí, yo sé que suena Un poco raro Pero ahí está La historia Esa es la propuesta Dentro de la plataforma En la parte derecha Estamos haciendo Un esfuerzo considerable Para difundir esto Porque pensamos Que bueno Que se están elaborando Muchísimos materiales Y bueno Y queremos Queremos difundirlos Queremos hacerlos públicos De alguna manera Entonces Este año Hemos puesto en funcionamiento Esto Que además es público Y podéis hacer esto En cualquier momento Si ponéis Si ponéis Plataforma educativa Sigue Simplemente ya aparece No hace falta nada más De todas formas Yo esto lo voy a dejar Aquí Todo para que Lo tenga A ver si tenemos Suerte Y se abre La Simplemente Para que veáis Lo podéis Por si os sirve De alguna manera El material Que estamos colgando Ahí Paciencia Bueno Trabajé un poquito Pero a ver Si Si la conseguimos Ya proba una vez más Si no se abre Ya está bien Lo podéis ver Tranquilamente En casa Simplemente Quería explicar Alguna cuestión Bueno En ese apartado Mientras se abre o no Lo que podéis ver Es un listado Creo que tenemos Unas 150 O 170 Tareas Ya puestas ahí Porque En ese apartado Cualquier Compañero O cualquier compañera Que esté Trabajando Una tarea Si lo considera Adecuado La puede hacer pública Hay un apartado En el programa Una pestañita Donde tú le das Y esa tarea Se hace pública Y la puede ver cualquiera Entonces Muchos compañeros Están colgando ahí Las tareas Porque además Tenemos Este año Una exigencia De colgar ahí Eso Para darle forma Y creo que hay Unas 150 O 170 Tareas ya colgadas Bien Podéis ver Por curso O por asignaturas Podéis Cogerlas de Sociales Y aparecen Ya seleccionadas Ahí os va a aparecer Ese modelo Esa tabla Donde viene El desarrollo De la tarea Y las competencias Que desarrolla Y que evalúa Un pequeño resumen De que va la tarea Antes de abrirla Y si aparece un iconito Que es un libro Quiere decir Que tiene material Adjunto Tiene algún material Adjunto Que sirve Para el desarrollo De la tarea ¿Vale? Me ha dejado En evidencia Pero bueno Ya está Eso es lo que pasa Siempre con este libro Ahí no debe hacer nada ¿No Alfonso? O sea Me refiero a esa pantalla Debería tener No, no Debería aparecer aquí Ya cargar las tareas Aparecen los títulos Con un pequeño resumen Que me extraña Porque el navegador No está trabajando O sea Da por terminado La carga Está colgada Si te das cuenta No, no, no O sea Para el ha terminado Ya Ha terminado Pero no sé Se cuelga A mí me ha pasado Antes con el mío Pero luego ha abierto Ha tardado mucho Pero Si prueba Abrirlo con FiveFour FiveFour No creo Pero Puede ir pegado No sé Voy a hacer una última Es que no quiero perder Ya más tiempo Porque no Para poder ir Tranquilamente Voy a probar aquí Como decía No, espero que no Tarda ya No Ya tarda mucho Ya es raro que tarde tanto No debería Bueno No pierdo más el tiempo Lo podéis ver tranquilamente En cualquier momento Casa Ahí vais a tener esa información A ver si os parece bien La idea Bueno pues La tarea nuestra Se desarrolla De esa forma Tenemos un alumnado De cuarto Unos 30 alumnos Donde hay mucha reticencia A la historia No quieren No Ya sabéis Que claro Aquí no El salto cualitativo Que se da en bachillerato Eso no se ha dado todavía Entonces aquí tenemos Un alumnado de todo tipo Un alumnado que quiere estudiar Un alumnado que no quiere estudiar Un alumnado que le interesa más Menos Que con dificultades Necesidades educativas especiales Y entonces Si va aquí un niño Está ahí delante Entonces Hay que buscar Formas de enganche Porque ese es El alumnado de nuevo Principal evidentemente Sacar niños adelante Como sea Uno mejor Otro caso Si está aquí Pues que pase aquí El que vaya disparado Pues que vaya disparado Y el que no Pues que salga adelante Como pueda Y nosotros estamos Para ayudarle Bueno Pues el desarrollo De la tarea Los chicos Oh Dios Es verdad Mira que lo tenía hasta en PDF Porque sabía que iba a fallar Geniali No sé por qué A veces Mira que interesante Estamos apoyando Una cosa que Ha surgido aquí Y tal Pero No sé Qué pasa No No Ya intentan Abrirlo otra vez Dale una oportunidad Abre el Chrome Seleccionar la dirección Y copiar y pegar En Firefox Vale Vamos a ver Una última prueba A ver Oh my God No Ahí no Pongo arriba En la barra de direcciones Vale Puse intro Bueno Vamos a ver Si hay más suerte Bien Vale Vamos Bueno Comienza con una Investigación Hecha por mí En este caso Sobre Un Acontecimiento Que se da En la represión Pos golpe de estado Aquí en Córdoba Sobre todo Sobre el colectivo De ferroviarios Yo les planteo Toda la pequeña Investigación Que es real Y que la hice yo Durante muchos años Sobre dos familiares Y tal Y bueno Le voy proponiendo Una serie de datos Una serie de documentos Que a ellos Les resultan Interesantes Realmente Porque se quedan Bastante Mas mal Aquí aparecen Bueno Con fotos De las relaciones Antiguas Fotos de familiares Incluso El expediente Procesal El expediente Penitenciario De ellos Y incluso Otros documentos La verdad Que los hemos montado De tal manera Que parece una película Y Y le resulta Bastante impactante Le vamos mostrando Más documentos Hay algunos documentos Muy interesantes Por ejemplo Este caso Es el caso De una saca De 25 ferroviarios Que fusilaron El 5 de febrero De 1937 Cinco minutos Bueno Madre Venga Vámonos No es que me interesa El tema del cómic Bueno A partir de esto Ellos tienen que crear Su propio Lo mismo que he hecho yo A nivel personal Y bueno Les he traído aquí Un par de ellos Para que veáis Como Casos muy curiosos Que van surgiendo De alumnado Que piensan Que no son capaces De aportar nada Y aportan cosas Muy muy interesantes Por ejemplo Este caso De Carmen Cabello Como habla de su abuelo Que se llamaba Germinal Y su Su hermana La hermana De su abuelo Se llamaba Dalia Y otra Otra familia Otra Otra hermana Se llamaba Aurora de la Libertad ¿No? Como ese Ese choque Que le provoca A los chavales Bueno Pues su abuelo Su abuelo Era anarquista Y tal Y por qué Son nombres Y por qué Tuvieron que cambiarle Los nombres Luego en la Poquerra Etcétera Etcétera Bueno Pues da lugar A muchas A muchas cuestiones Y a un buen aprendizaje En este caso Como Aurora de la Libertad Tuvo que cambiarse A Inés Y Dalia Por Loli Etcétera Etcétera ¿No? Bueno Ahí tenéis más información Eso está Toda a vuestra disposición Este otro caso Simplemente para que lo veáis Como ellos van Planteando el trabajo En este caso Son de la Carolina Poco homenaje A Buenas malas Y bueno Aquí también cuenta Por las vicisitudes Que pasaron Etcétera Etcétera Muy interesante Que les gusta muchísimo Nos quedamos con la idea De Una chica Nos llegó a decir Que nos agradecía Muchísimo este trabajo Porque de pronto Había entendido Y había conocido A su familia Y había visto Todo lo que habían pasado Y como eran Unos luchadores Y como habían afrontado Un momento de su vida Muy dramático Y muy raro Bien Bueno También les proponemos Que en caso De que no encuentren Información O quieran Información Que utilicen Algunos casos Concretos Nosotros le damos En un listado Cosas que tienen que ver Con su entorno próximo Que sus padres Hayan podido vivir O sus abuelos En este caso Hubo algunos Por ejemplo Está el caso De Villa Andalucielos Y los incidentes Del 3 de diciembre De 1979 Cuando En la manifestación En las mismas tendillas Pues hay disparos Y tal Hay un choque Un enfrentamiento Entre fuerzas nuevas Y cosas que les llama Mucho la atención Dicen Bueno Disparos ¿Cómo? No es posible En una manifestación Lo que hablabais antes Eso sí que eran manifestaciones No las horas Bueno Pues aquí hubo Una anécdota curiosa Y es que Un chico Que hizo este trabajo Sobre esos incidentes Dijo Ay mi padre Estuvo allí Y digo Ay que bien Pues sí Mira Yo también estuve allí Y tal Y si no No es que mi padre Era uno de los de Fuerza Porque veía Un poquito planchado Así odurrió ¿Eh? Sí, sí, sí Bueno Yo le dije Bueno y qué Y cuéntame ¿Qué te dice tu padre? De esto ¿Cómo se llamó el padre? ¿De verdad? No lo sé No lo recuerdo Ahora Pero vamos Sí, sí Así fue Claro ¿Eh? Quería contar una anécdota De eso que estás contando Dime Mi padre sería Y creo que puedo tener Hasta la grabación Mi padre era el jefe De los servicios secretos De la Guardia Civil Aquí en Córdoba Ese día Ese día Estaba dentro de la manifestación Y había una cinta en mi casa Que se escuchaba a mi padre Con todas las consignas Que iba gritando la gente En esa manifestación Y vamos Se escucha todo Todo Es curioso Es muy curioso Yo también estuve a 10 metros De el hispano No se olvida eso No se olvida el fogonazo De el hispano Ni el ruido Ni lo que corrí No se olvida el día No se olvida el día No se olvida el día Bueno pues No me paro más aquí Me quedan dos minutillos más Y algunos de cortesía ¿No? Saluda el salón Voy a probar Voy a probar Voy a hacer lo mismo ¿No? A ver si tenemos más suerte Este otro me interesa También mucho Porque hemos hecho Estamos ahora Desarrollando otra tarea Que tiene que ver con Buscar alguna cosa Que le agarre a ellos Que le enganche a ellos Y hemos visto que el cómic Podría ser interesante Entonces hemos hecho Una selección De obras de cómic Con las que se puede Trabajar en clase Como esto es El mundo del cómic Es bueno Es muy amplio Y muy ingente Nos hemos centrado En historia En historia Bueno Historia Universal Pero del siglo XX ¿Vale? Porque ahí Había muchísimo Muchísimo material Y hemos seleccionado Unos 12 cómic Y os los voy a presentar aquí Pero los podéis utilizar también Para que los conozcáis De todas formas Está toda la información Está en la presentación Ahora la vais a ver Vamos a ver si abre bien Bien Y ya está Vamos a intentar hacerlo rápido La tarea también La tenéis en la presentación Vais a ver la tabla Con sus distintas fases Y competencias Que se ponen en práctica Y nosotros vamos a evaluar Y nada Simplemente hacer Un pequeño repaso De este tipo de obras Que pueden venir muy bien Para trabajar en clase Y bueno Aparte que son Excelentes obras de cómic Y bueno Que es muy interesante Divulgarlas Porque es muy interesante Incluso para nosotros Leerlas No sé si soy Algún aficionado al cómic Pues mira Ya tenemos aquí Un colega Bueno pues nada Empezamos El paracuello El paracuello El sumum clásico Del cómic Español Porque además Es de los más conocidos De los más premios Internacionalmente Etcétera Etcétera Esto es como Don Quijote En cómic De Carlos Jiménez Un autor muy muy interesante Y me voy a poner un poquito aquí Antes de pasar Al siguiente Porque encontré Buscando por internet La portada de Paracuello El todo Paracuello Porque Paracuello Se sacó en varios álbumes Y ahora pues ya Lo podéis encontrar Todo en un solo tomo Que es este Además a buen precio Esta es la portada En español Y encontré la portada En inglés Y es curioso Porque viene aquí abajo Y dice Bueno Carlos Jiménez Paracuello Y dice Los chicos Los niños De los De los vencidos En la España Fascista de Franjo Así es como Lo presentan en Inglaterra En Gran Bretaña Eso aquí Aparece Yo creo que es imposible Entonces nos puede llevar A Bueno A pensar un poco A reflexionar un poco El asunto Nos parece como que aquí Todavía Esa frase Suena rara Bueno pues Este es lo que trata Es el tema De Aquí En todos los comis Puesto la información Podéis pinchar Y si se abre No Esta es la tarea Si pincháis Bueno aquí o aquí En el comis Os lleva A una página web Donde viene Toda la información Del comis En qué editorial está Cuál es el tema Y tal Así que no vais a tener Problema ninguno Simplemente Bueno pues deciros Que en este caso Lo que trata es De los niños Del auxilio social En la posguerra El auxilio social Lo montó Falange Bueno la autoridad De franquista Y recogía niños Pues bueno Que habían desaparecido Sus padres O que estaban abandonados Incluso niños Que los padres No podían atenderlo Entonces El auxilio social De falange Se encargaba De En colegios Internos Para darle Su cuidado Y además Su adoctrinamiento Es muy muy interesante Vamos a ver Si disuelto Aquí tenéis una página Para que lo veáis Bien La guerra de las trinchadas Ya está allí Otro Otro clásico Muy muy interesante Para tratar el tema De la primera guerra mundial Muy muy interesante Es el del grito del pueblo De la revolución francesa Si si Tiene obras fantásticas Este es genial Porque además Los guiones son extraordinarios Y el dibujo es extraordinario La guerra de las trinchadas Es uno de los más conocidos Tiene también Sobre la comuna francesa Tiene también un cómic Y tiene Bueno Sobre todo Bueno Ahora he dibujado uno Sobre su padre Y Que fue texto Que estuvo preso En una cárcel alemana Esta es otra obra De Carlos Jiménez 36-39 De malos tiempos Donde toca otra vez El tema de la guerra civil Desde el punto de vista De la batalla de Madrid El cerco de Madrid Y la vida en Madrid Durante esos tres años De batalla De guerra Muy muy interesante Cuerva de presa Otro Otro comi español También Y además Bueno Trata todo El tema de la represión Postguerra En las cárceles Sobre todo En cárceles de mujeres ¿No? El cárcel de ventas Creo que es Y algunos más Muy muy interesante El bar del Boulard Es una obra De Peregrino y Lapierre Que son Bueno Es un autor Argentino Y un autor Y un guionista Francés Creo Muy interesante Porque trata El tema Del Boulard De la época Escalinista Y bueno Como era la vida En esa época En los años 40 40, 50 Y bueno A través de La vida De unos personajes Que en esa época Estaban allí Sufriendo de ese Este es muy interesante Porque es uno de los nuevos Lo conocen ¿No? Es que habla De lo que hemos hablado Este habla De la epopeia De muchos de los refugiados De los exiliados españoles Desde que salen En este caso Desde que salen Del puerto de Alicante En el Stambruch Que fue el único barco Que pudo zarpar Con exiliado de Alicante Y bueno La peripecia Hasta que llegan Ahora En Oran Se quedan En cuarentena No sé cuánto tiempo No los dejan salir Una vez que los sacan Bueno Es una locura Hasta que acaba Uno de los personajes Del comia Acaba en la 9 Entrando en París En uno de los primeros Carros de combate Este es por ejemplo Bueno Las viñetas son excepcionales El guión es excepcional Te cuenta cantidad de cosas Muy muy interesantes Aquí aparecen los refugiados Pasando por No sé si en el Epertú O en algún sitio de estos Pasando a A los territorios franceses ¿Cómo son? Ya, ya no me he dejado Bueno Sí, sí No, nada Bueno, pues ahí tenéis Yo no me paro más Para que no me riña Bueno Hay muchos más Los vais mirando tranquilamente Hay cosas muy interesantes Hay tratos de muchos temas En este caso Por ejemplo La historia de una niña La Polonia De la época de solidaridad De la caída Del régimen soviético Etcétera, etcétera Muy muy interesante también En fin Hay muchos más Pues nada Gracias por estar Aplausos 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 Nos vemos Muchas gracias Aplausos A ver que se acaba la mano Aplausos Sonia Montrealville José Ramón Pedraza, que nos van a explicar su experiencia interdisciplinar en un viaje a la Ventura Almería. Bueno, mientras abres el PowerPoint, a esta altura y a esta hora, pues nada, deciros que, por lo menos por mi parte, no sé si por ella, pero voy a ser o vamos a ser lo más breve posible, mostrar la satisfacción por un año más, por octava ocasión, poder estar aquí y felicitar, por supuesto, a Manolo Toribio, que no está ahora mismo escuchándome, pero bueno, lo repasaremos luego al final como idea clave. Y felicitarlo por su merecido homenaje, a Pepe, por supuesto, también. A Pepe por la buena organización y nada, deciros de entrada que Sonia está en el soco, que yo estoy en el Averroes, y que vamos a hablar de la escribana, que no somos... Es decir, que de nómina no somos escribanos, no somos de Villaviciosa, pero sí mantenemos nuestro corazoncito allí y vamos a hablar, pues, de la última aventura que tuvimos, ¿no? De las muchas que hemos hecho, por lo menos varias, ¿no? Tampoco vamos a ser tan ambiciosos. Y, bueno, fue con mucho cariño, es una cosa, desde mi juicio, relativamente simple, pero bueno, es un poco una apuesta con dos patas, ¿no? O con dos ejes fundamentales, que era la salida de campo, ¿no? Que ha sido una práctica, vamos a llamarle educativa, reiterada, ¿no? A lo largo de los años. Y, aparte, el tema convivencial, ¿no? Es decir, trabajar con los chicos, que seguramente este año, que por ahí vamos a terminar, van a trabajar mucho más, porque van a contar con el orientador, con Paco, con el director y que, en fin, ahora contará a Sonia lo que pasó. Y, bueno, no lo detengo. ¿Te voy a ir pasando? No, yo paso, yo paso. También decir, antes de nada, que agradecerle a Sonia, esto lo quiero hacer público, porque si no es por ella, yo aquí no estaba ahora mismo, por supuesto, por cosas que no vienen a cuento y machaconamente su insistencia ha hecho que podamos estar aquí. Ella lo hubiera presentado seguramente mucho mejor que conmigo. Bueno, venga, empiezo yo y ahora sí que ella. Esta diapositiva es reiterada para los que habéis venido otro año, pero digamos un poco son, digamos, las fotos claves de donde venimos, ¿no? Villaviciosa, para los que no lo conozcáis, es un pueblo relativamente pequeño, grande en los años 60, ¿no? Digamos, más del doble de población que tiene actualmente, que anda por los 3.400 y descendiendo, ¿no? Como actualmente se está oyendo, ¿no? Es decir, que nos faltan niños al día, pues la escribana está en un retroceso demográfico claro. Venimos de un instituto relativamente joven, de hace 18, 20 años casi va a ser, que nació entre los 98 y 99. Ha tenido dos líneas en su historia prácticamente, en los últimos años en algún curso una. Y bueno, presentaron nuestro departamento aquí presente, en algunos casos, pues con unas terceras personas, pero también en los últimos años, si no me equivoco, los dos. Bueno, hemos defendido, como he dicho antes, el tema convivencial, desde primera hora, fomentar en nuestros niños una madurez que les exige el hecho de ser de Villaviciosa. Es decir, ellos continúan estudios posteriores en Córdoba, no pueden continuar en la localidad, y esto obliga, pues que en tercero y en cuarto, si estudias y tienes que seguir estudiando porque sí, porque no queda más remedio, tienes que marcharte a la residencia escolar, ¿no? A la aduana de Córdoba. Entonces, un poco en ese ambiente es en lo que nosotros fundamentamos nuestras salidas de campo y un poco los aprendizajes autónomos y la aventura y tal. ¿Algo más de esto? Sigo. Bueno, nuestro departamento... Empieza. Venga. Yo, la cortesía, no me voy a tomar el tiempo, sino en lo que voy a decir, que voy a decir lo que quiera, en fin, punto. Bueno, porque es verdad que en el víctico, algunos os habéis sorprendido todavía, es verdad, ya no pone Soneix, José Ramón y Reggibar, sino que pone Averrores y Toco, y bueno, los destinos que nos unieron nos han separado solos geográficamente con Córdoba. Estas jornadas que os podremos presentar, pues, tienen un matiz muy emotivo para nosotros, no son así nada espectaculares de ti, ni nada, sino más trabajos de campo, quizás. Para nosotros fue especial y muy emotiva porque supone nuestra última aventura juntos como compañeros de departamento y, por supuesto, nuestra última aventura en lo que es nuestro instituto querido, como en la ciudad. Y antes de continuar, ahora que ya no nos une a él ni ser compañeros, ni nuestro director, ni nada de nada, pues queremos agradecer el apoyo de Paco porque yo creo que en todas nuestras jornadas siempre viene a vernos y, aunque otros años pues ya solía haber peloteo, ahora ya no, solo somos amigos, que no es poco, ¿no? Lo hemos querido titular Ciencia y Convivencia, una interdepartamental e inolvidable aventura por Almedía, lo de inolvidable por lo emotivo, por supuesto. Y el título muestra una vez más, pues, la línea de esa esfera escribana que hemos tenido otras veces, que es el trabajo interdepartamental que hemos presentado en diferentes momentos, ¿no? Donde José Ramón me ha tenido que aguantar todas mis historias de convivencia que otros conocéis por otras cuestiones y yo a él agradecer todo el método científico que en este tiempo me ha enseñado. Como digo, es un trabajo más de campo, en un guiño también que la escribana tuvo su momento o de dedicación en ese trabajo de campo, que ha habido varios ejemplos, siguiendo muy, muy, muy modestamente la línea de la institución y la enseñanza de fines de los ríos, tal que dedicamos también como objetivo de centro hace dos años una parte importante de eso. Como antecedentes, estáis viendo, los antecedentes nos hemos centrado en cosas que pueden sonar porque las hemos presentado otras veces. Uniendo Ciencia y Convivencia siempre, lo que más hicimos fue y que el antecedente primero fue precisamente el Camino de Santiago. Y desde que vivimos... ¿Cuánto importante es? Desde que vivimos la realización con el Camino de Santiago, pues estaba latente en todo lo que lo pudimos disfrutar, la infinita de volver a repetir la experiencia, quizá más corta en el tiempo o quizá más adentrándonos en el conocimiento del territorio andaluz. Para nosotros creo, y Paco lo dice con esas palabras que yo le copio, como en otras muchas cosas, que es la actividad pedagógica de la que más orgullosos estamos y la hemos empezado, además, pues lo decimos siempre. Otra de la línea que persigue este trabajo, como esta experiencia que presentamos hoy, es la interdepartamentalidad y el trabajo interdisciplinar, que también la hemos mostrado muchas veces. Desde nuestras locas semanas culturales con todos los profes disfrazados de lo que se nos ocurría por ahí, para mostrar el trabajo de un año, como en este caso fue la preparación del Camino de Santiago, o las guías de lectura que preparábamos todos los departamentos para trabajar el mismo libro durante todo el curso también, o nuestro proyecto acercándonos al aprendizaje por servicios, que también nos presentamos aquí como fue Sofía, ¿no? Donde intentábamos aprender la diversidad además por arriba, ya que ha hecho alusión a la diversidad, Alfonso, pues... Sofía fue un fracaso de eso que se ha hablado de esta mañana, en parte, y sin embargo para nosotros nos sentimos orgullosos y nos lo tapamos, es decir, el proceso que nos llevó Sofía pues fue para los que estuvimos en el proyecto muy interesante, consistía en un aprendizaje, como dice Sonia, por servicios, en el que pretendíamos que el chico reordenara vialmente su localidad. Lo presentamos en esta jornada, hace unos años, no ahora es el momento de recordarlo, pero digamos sí que es un poco la línea, otra de esas patas que hemos siempre tenido, ¿no? Convención de que el chico, tarde o temprano, será el concejal, ¿no? De su pueblo o su alcalde, es decir, estamos educando a gente que van a tirar del pueblo para adelante. Entonces, este fue un proyecto, entre comillas, fracasado, pero nosotros tuvimos una parte de la que nos sentimos orgullosos y aquí tenéis un poco el mapa síntesis, aunque sea rápido, no nos vamos a parar de las propuestas que hicieron los chicos para hacer rondas perimetrales de circunvalación a su pueblo que desgraciadamente no tiene, es decir, es un pueblo que tiene un trazado bastante radial y al final todos convergemos en la misma plaza, en la plaza de Andalucía, en el paseo, ¿no? En la plaza de España y ellos hicieron su apuesta de aparcamiento y tal y un poco viene a manifestar también esa idea de trabajo para ser autónomo y para que tú gestiones lo tuyo, ¿no? En el futuro, ¿no? Y la idea de interdisciplinaridad, ¿no? Que ha dicho Sonia, ¿no? Ahora salimos. Bueno, ya está, esa es la diapositiva un poco que nos define, es decir, hicimos con treinta y tantos alumnos del primer ciclo esta salida, la hicimos durante el tercer trimestre y participaron en ella los departamentos de naturales, sociales y orientación, al final orientación, Paco, pues por motivos personales no vino, pero en la fragua de todo el viaje estuvo él, ¿no? Bueno, en cuanto a los objetivos, los repasamos rápido, Sonia, si tú quieres comentar algo. Bueno, primero estudiar el territorio andaluz con la óptica interdisciplinar, en este viaje participó Naturales, las compañeras, que no me olvido, Carolina, Virginia y Amalia, ¿no? Y con óptica también científica de hacerle conocer al chico un espacio protegido. Nosotros hemos pensado siempre en que suficientes espacios tenemos en todas las provincias, en toda la comunidad autónoma, con lo que eso supone de alojamiento, ¿no? De soporte para tener una estancia. Pero vaya, cualquier espacio puede ser bueno. Este año va a ser también a espacios protegidos, lo que al final comentaremos. Pero bueno, la idea es que cualquier espacio, cualquier ciudad puede ser, ¿no? De interés para ser estudiada desde distintas ópticas. En este caso eran naturales y sociales y nos parecía como punto, como contraste, pues irnos al desierto de Almería, ¿no? A Taberna o al Cabo de Ibata, a los espullos, por el impacto visual para chicos que la mayoría de ellos conocen la provincia de Córdoba, como mucho la campiña, pero no mucho más o la costa, ¿no? La costa del sol, ¿no? Bueno, pues claro, lógicamente en todo lo que tenga que ver con nuestro departamento, es más difícil que yo presento, bueno, todos, porque al final la convivencia allí se convirtió en algo muy importante, no muy muy importante. Favorecer la convivencia es un objetivo que está muy presente siempre en todo lo que hacemos. En este caso apostamos por el primer ciclo como una apuesta, desde luego, una convivencia positiva y viviendo en el futuro. De hecho, la selección del alumnado fue, en principio, ser tenso para primero, porque eran unos primeros bastante apañados en el año pasado. Siempre intentamos meter el plan de convivencia en todo, con lo cual lo seguimos, y el tema del alumnado con un comportamiento recurrente, que sea objeto de medidas, que a lo mejor se quedaba fuera, o tenía que mejorar bastante para poderse incluir dentro, es decir, que mezclamos todo. Y luego el hecho de abrirlo a segundos fue porque ese año tuvimos unos segundos un poquito más flojos en todos los sentidos, actitudinalmente y también de esfuerzo, con lo cual se lo propusimos para completar plazas basándonos en dos cosas, o sea, el que mejorase su actitud y redujese el número de amonestaciones, por ejemplo, y el que a fecha del segundo trimestre, ese esfuerzo lo hubiese hecho y ya tuviese como máximo dos suspensos que ya sería promocional al curso siguiente. Luego bajamos un poco, pero bueno, en principio fue como si informó a las familias, una reunión previa, y la idea que se lanzó a los chavales, aunando esfuerzo, trabajo, convivencia, un poco todo. En realidad el tercer objetivo tiene que ver, está implícito en todo el viaje, compartir contenidos académicos, que elaboramos un cuadernillo de trabajo que ahora os vamos a mostrar, y por supuesto lo lúdico, aprender divirtiéndose, que es otra buena manera de aprenderlo, la ludificación que a veces es aquí, y además nosotros lo que hacíamos es que jugábamos ya directamente, y hasta una de las partes del viaje fue montarnos en un tren de cinturía que nos llevó por ahí, y nos lo pasamos bastante bien. Fue aumentar el trabajo en equipo, el aprendizaje cooperativo, que es otra metodología que hemos implantado en el centro, algunos más, otros menos, también estuvo presente, y el trabajo en equipo también atendíamos a la diversidad, porque cuando repartimos el cuadernillo, que no me meto ahora en el cuaderno de trabajo, porque lo va a explicar José Ramón, los equipos que formábamos estaban mezclados entre alumnado de primero y segundo, y un poco los equipos de trabajo eran siguiendo las fotos de la aprendizaje cooperativa, mezclando los niveles de los chavales. Es verdad que luego, trabajo de campo ahí realmente hicimos poco, porque el clima, yo creo que no había llovido en Almería hasta que no llegamos nosotros, pero bueno, ya está. Entonces fue más trabajo a posteriori, y ahí tuvimos que improvisar sobre la marcha, cambios en cuanto al trabajo de campo. Bueno, esta es la defensa que también asillamos. En otros temas que conocéis, los que habéis venido, hemos expuesto en otras jornadas el trabajo sobre paisaje, concurso fotográfico que tuvimos, local, luego comarcal, provincial y andaluz, y esto también estaba en la idea, ¿no? Trabajar el paisaje como emoción, aparte desde el punto de vista natural, por el departamento de naturales y por ser un concepto, digamos, bisagra entre los dos departamentos, pues ha sido un tema que llevamos arrastrando de hace tiempo y que creíamos que este y en los próximos viajes se podía hacer, ¿no? Y por último, la idea que hemos defendido antes, ¿no? Del Camino de Santiago, de tener la salida extracolás como uno de los ejes básicos para mantener la identidad de eso que hemos llamado nosotros nuestro espíritu peregrino, ¿verdad? Del que tanto disfrutamos y que Andrés Moriel me recordaba ahora, porque, en fin, Sonia y Paco y tal, les sirvieron de ayuda a ellos para hacer su camino de Santiago, ¿no? El itinerario. Bueno, el itinerario ahora lo vamos a ir un poquito más... Bueno, vamos a rar. Bueno, directamente. Pasamos el día, o sea, salimos de Villaviciosa, a ver si tiene media de la mañana, creo recordar, y, bueno, como habéis visto en la primera imagen, una de las imágenes que nos vamos a volver atrás, ya el autobús era un aula móvil, pero era un aula, y los chavales estábamos conciencios porque hicimos, bueno, les explicamos muy bien que solo a pasarlo bien no íbamos a ir y que había momentos de trabajo en todos los sitios, incluido el autobús. Nos iban explicando cuando salimos, ya, y la primera parte de esa explicación en el autobús, que habéis visto las fotos, pues José Ramón, con la parte más geográfica, también, aquí, él explicando en su paisaje que tanto vive, pero ya cerca de Wallis, el micro, y el arte y la historia, pues, tomó más forma, y aparte de contextualizar el municipio, desde sus orígenes en la victoria y todas las etapas por las que destacan, por supuesto, el arte tuvo cabida y nos esperamos de hacer la visita, y el barroco, bueno, se explicó un poquito, y después tuvimos la suerte de encontrarnos con el trencito este, que nos hizo un precio estupendo, y nos, y subimos a ver la parte de las cuevas, el centro de interpretación, que no sé si lo conocéis, que recomendamos, que está estupendo, fue una agradable sorpresa, me lo pusieron un vídeo, y después una visita guiada, totalmente gratuita, y finalmente subimos a mirarlo. Después ya, antes de que se haga un hable, Sí, lo de, no, tabernas, los recursos y tic estaban, nuestra pizarra digital era estupenda, y improvisada allí en un momento, ¿no? Con los dedos, muy bien. Bueno, nada, antes de llegar al cabo de gasta, aprovechamos el viaje, primero para hacer los comentarios oportunos, a partir de todas las unidades de relieve que íbamos atravesando, comentarios de geografía humana, en fin, estábamos hablando de niños de primero y segundo, o sea, cosas muy concretas, y cuando llegamos a Tabernas, pues, bueno, improvisadamente, pues estos fueron nuestros recursos tic, que, como veis, pues es un cuaderno, y estuvimos explicando básicamente el tema del clima, ¿no? Es decir, que estamos pasando allí, y bueno, esto es una pequeña traición que me ha hecho Sonia, y no sabía ni que la fotografía estaba, y tal. Nos sirvió también para entroncar con el paisanaje, ¿no? Allí algunos señores, pues, entraron en nuestro aula improvisada, ¿no? De la plaza del pueblo de Tabernas, y efectivamente estuvieron comentando anécdotas sobre la lluvia, y tal, que luego nos pilló, como hubiera dicho Sonia, es decir, los pocos litros nos cayeron a nosotros, y bueno, es un poco sobre la marcha, ¿no? También a veces no estaba improvisado, ¿no? Le escribí en la pizarra, pero qué mejor manera, si no tienes otra cosa, ¿no? Y bueno, ya llegamos por la tarde, después de la visita al camping de los escullos, que un poco en la parte de intendencia, recicaremos cuatro cosillas básicas. Que también recomendamos. Que también recomendamos, la verdad, tanto por precios como por varias cosas, pues es allí que tomamos los vengalíes que teníamos, y ya el primer premio de ese primer día fue llegar a la playa. Que, hombre, para ellos siempre está muy bien. Después de todo un día de trabajo, acabar con algo lúdico. Bueno, avanzamos, ¿no? Vamos rápido. Bueno, el segundo día subimos al morrón de la polacra, al faro que es el malto, si no me equivoco, que tiene España, ¿no? El malto, doscientos y pico metros sobre el nivel del mar. Y allí lo que hicimos fue una mañana de trabajo. ¿Qué pasó? Que aquí no era la lluvia, sino que fue el viento el que nos impidió trabajar en directo, ¿no? Básicamente allí naturales y yo sociales, y naturales sobre todo, pues estuvimos comentando, explicando desde una perspectiva general que era el parque natural. Se le dieron los datos básicos. Repito que todo mudosificado por el tema del vulcanismo, ¿no? Que a ellos le llama mucho la atención. El tema de arrecife antiguo, de que aquello fue un archipiélago, ¿no? En fin, con tenidos que ahora no es el momento de recordar. Pero que teníamos claro que entre el esfuerzo del sederismo de subir arriba y de estar en un punto elevado que te permite la panorámica general, es lo que defendíamos como, ¿no? El objetivo este de cubrir los temas paisajísticos, temas de vegetación, ¿no? De palmitos, de barrones, etcétera, etcétera. Y digamos que fue, quizás, junto a Cabo de Gata, la clase, vamos a llamarle así, más rotunda, ¿no? Y sobre todo también la defensa de eso, ¿no? Del esfuerzo de luchar por llegar arriba para poder tener una perspectiva amplia, ¿no? Bueno, no me voy a parar, ¿no? La torre del faro de los lobos del 18, una torre antigua, anterior, ¿no? Al 18, que luego se reconstruyó, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todo mezclado con baño, pasamos diapositivas, ¿no? Rápido, no nos paramos, ¿vale? Y la tarde, que estuvimos en otro lugar, que también se explicó geomorfológicamente y históricamente, ¿no? Porque la playa de los genoveses, ¿no? En el siglo XII, ¿no? Que se supone que allí hubo un barco de genoveses, que, bueno, en tiempos del Reino Nazarí y tal y cual, ¿no? Y la tarde también la mezcla de lúdico y científico, ¿no? El último día, avanzo, ¿no? Avanzamos hasta Cabo de Gata, lo cual para ellos era también una aventura, ¿no? Que está en el punto más sureste de España, ¿no? Y tal, y bueno, estuvimos explicando, pues, el arrecife de las sirenas, el tema también de vulcanismo, ¿no? Y el tema histórico del faro del siglo XIX, etcétera, etcétera. ¿Quieres añadir algo? Yo creo que voy un poco ya conmuyo. Tema de los millares de sueños. Claro, para la vuelta, pues teníamos establecida otra, parada, porque estando ahí tan cerca, pues no queríamos dejar de ver el yacimiento de los millares, que también, si no habéis estado con alumnos, lo recomiendo bastante, porque dentro del centro de interpretación, que te atienden estupendamente, les ponen a los chiquillos también un vídeo, un documental, que a nosotros lo que nos sorprendió, que así se cita en el blog, que después vais a saber, es, fijaos, es que llevamos ya tres días, el autobús, y es que están totalmente atentos, se lo pasaron estupendamente, les explicaron muy bien, y luego, como tuvimos la mala suerte del tiempo, porque yo creo que nos llovió prácticamente todos los días, menos los ratitos de playa, pues nos quedamos en la parte que estaba reconstruida, y lo que es al yacimiento, pues no llegamos a subir, porque estaba empezando a llover. Y aún así, la verdad es que les encantó, y los comentarios que hicieron, quedamos bastante satisfechos. Esta fue la vuelta. Bueno, en cuanto a la intendencia, nada, tuvimos un apoyo rápido, un apoyo telegráfico, intentamos conseguir ayuda, es decir, que intentar un apoyo para ser guiado, no nos fructificó, tuvimos contacto con el CED, para, bueno, es decir, antes de hacerlo nosotros, o haciéndolo con nosotros, que fuera alguien responsable, y bueno, por cuestiones de agenda, porque no sé qué pasó exactamente, pero os mostramos un poco, la carta que pretendimos buscar con ellos, ese apoyo. Y bueno, antes de esto, quizá, el problema que nos surge ahí, muchas veces con las actividades, o no nos surgió, y a lo mejor ya cada vez menos, es el tema de convencer a las familias, porque es verdad que teníamos puesto, que se modificó ese mismo año, que si un porcentaje X de la clase, no se apuntaba a la actividad, pues la actividad no salió, ¿no? Una de las cosas que la familia, les cuesta trabajo entender, que no todos los viajes son premios, ni son lúdicos, que esto es un trabajo, complementario a varias materias, ¿no? Pero claro, estaban en todas las por medio, y tuvimos que hacer un trabajo, de varias reuniones con la familia, es decir, que independientemente de los suspensos, en el caso del primero, que era para los que se enfocó más la actividad, que no tuviesen en cuenta los suspensos, que no lo hiciesen como un castigo, quizás eso es lo que más tiempo de trabajo previo con las familias tuvimos que hacer. Una vez que ya tuvimos el número suficiente para que la actividad pudiera salir, comenzaron las gestiones con diferentes campings de la zona, y el de los escullos salía más económico, y el de las comidas, alojamientos, porque tenían una opción, no solo de Bungaló, sino de las bengalías, que salían bastante mejor de precio, pero que tenían cabida para 6, porque nos fuimos con 33 alumnos, ¿no? Para 6 chicos. Bueno, entonces aquí, pues damos un poco la norma básica, de una vez que estábamos dentro, yo de María Valdana, como siempre, y un poco más. Que también es un tema que en convivencia es importante, la mayoría de ellos no habían estado en camping, no habían convivido, y ya veis que estaba, yo no sé si lleno, pero con una ocupación alta, de holandeses sobre todo, ¿no? De ingleses, entonces el hecho este de convivir, el ruido y tal, pues en fin, como en cualquier viaje, ¿no? Y bueno, las comidas pues serán un poco donde se podía, porque el día de Guarix, comimos en el parque todos con la comida que llevábamos nosotros, porque era la más barata, las comidas que teníamos ahí en el campo, y el día de vuelta, pues que estábamos tirados en la carretera. En medio de la nada, antes del puerto de la mora. Bueno, el cuaderno de campo es tan fácil como que es una sucesión de topónimos, optamos quizás por menos dibujos, menos croquis, panorámicos, que era más un poco el relato del dietario, De las cosas que pasaban. Entonces, simple, es decir, lo que estáis viendo, ¿no? Son páginas con topónimos, donde el chico lo que iba a ver, teniendo el guión de lo que iba a ver, y poco más. Si ahora mismo lo hiciéramos, probablemente cambiaríamos la idea, ¿no? De, y yo que sé, aprovecharíamos también un poco, fue la decisión final de salir, que salía el viaje o no, pero bueno, es tan simple como Sonia un poco, cargó más en la parte de los millares, ¿no? Y un poco un mapa topográfico de la zona, ¿no? Este es un segundo, un segundo cuaderno que hizo Paco, que nos sirvió, sobre todo también para que comentaran los chicos, la vivencia, ¿no? De las playas en las que estuvimos, algunas, lógicamente, no las pisamos, porque, como estáis viendo, fueron tres días, pero también lo entregaron por grupo, ese cuaderno, y el blog, que todavía sigue estando activo, pues nada, fue la crónica, yo he hecho en falta, por ejemplo, como pasó en el Camino de Santiago, que los chicos hubieran participado, ¿no? Es decir, esa falta, lo que hacíamos era la crónica diaria, para que tuvieran noticias de lo que estábamos haciendo, siguiendo el estilo de lo que hicimos en el Camino de Santiago, ¿vale? ¿Las familias intervenían? Las familias intervenían, ¿no? Lo que siempre hay que agradecer, ¿no? Que tengamos ese hilo de conexión, los objetivos se metieron, los días, rápido, se incluyó en páginas, pues, el cuaderno de trabajo, ¿no? Para que lo descargaran después, por si alguno lo había perdido algo, y páginas, pues, de interés, para reforzar los contenidos que nosotros allí en directo le estábamos explicando, ¿no? Los tres departamentos. Y como conclusión última, pues, casi uniendo objetivos, pensamos que una excursión de esta naturaleza permite estudiar el territorio como objeto de interés, hemos puesto el andaluz porque después de Santiago, pues, veíamos que una aventura de esas dimensiones iba a ser difícil, es un método que permite estar próximos muchos departamentos, y por supuesto favorecer el aprendizaje y la convivencia, es decir, invertir en convivencia. La segunda conclusión es que pensábamos que dicha acción tiene validez cuando va a tener continuidad, que es como terminamos, ¿no? Como está aquí Paco, pues, un poco, yo qué sé, felicitarlo, y si él quiere comentar algo de la aventura que quieren hacer, es decir, hay una reedición del viaje. Sí, bueno, mantenerlo, por supuesto, y, y como mi amigo Giner de los Ríos, me ha mirado, y a eso le unimos los nuevos conocimientos que hay ahora mismo en temas de educación, donde la neurociencia está aportando mucho, un trabajo de campo, una salida al campo, cualquier salida, estamos enseñando con una eficacia mucho mayor, que si estamos aquí sentados y escuchando, porque lo estamos viviendo, porque lo estamos haciendo y va. La neuroeducación demuestra como el hipocampo es, tiene una limitación de información que tenemos que ir quitando para gente otra, y donde verdaderamente guardamos las cosas en el corte. Para llevarla al corte es necesario que la enseñanza tenga emoción, o genere emociones, y de esa forma consolidamos, y el aprendizaje es significativo, como decía la difunta loce. Y eso es lo que pretendemos cuando salimos al campo, eso es lo que pretendemos cuando cualquier actividad, el niño o la niña está viendo lo que tiene que aprender, desde una piedra volcánica, o desde un estrecho de libertad, que antes estaba unido, y todo, esas dos sistemas, el vético y el ala, se separan y demás, y se lo está viendo, o incluso cuando le estamos explicando por qué cruza la gente ese estrecho para venirse aquí e intentar vivir mejor, y todas esas variables. Todo eso va cargado de emociones y de diversión, que es el aderezo fundamental para que el aprendizaje sea. Entonces, por supuesto, lo mantenemos, y el que año le viene, pues ya los que estén, pues ya hay una propuesta de la ruta colombina, esta es la ruta de Almadraba, porque empezamos de Tarifa hasta Barbate, y van a conocer todas las materias que trabajan ahí, todas las competencias claves se van a trabajar, y un cuaderno de trabajo que ha mejorado, es que siempre vamos mejorando, un poco donde se haga más partícipe al alumnado, y más atento a todas las aplicaciones, entonces, desde calcular los kilómetros que van a recorrer en cada parada, a una media de velocidad de 90 kilómetros por hora, y de seis, hasta descubrir todas las instalaciones de energías renovables que van a ir viendo a lo largo del camino, entonces, desde esta vela luisiana, a la que van a encontrar ahí, entonces, tiene que ser más activo, y mantener la atención un poco más eficaz, y nada, agradecer la mención. Ya está, esto es una cita que pusimos, que si hacemos artículos, no sé si luego lo haremos, pues ya las leeréis, tanto de nuestro blog, como, y defender un poco lo que ha dicho Pablo, además del conocimiento, la emoción de viajar, y de conocernos mejor, y de vivirlo con pasión. Bueno, la bibliografía, de que estaba, esto en realidad son los enlaces que tenéis, que tenían los chicos en el blog, donde ellos podían ampliar la información, estamos hablando de niños del primero y segundo, insistimos, pero bueno, en caso de que ellos en el futuro quieran, pues ahí tienen el blog, y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya casi da cosa decir que vamos a lo último. Muchas gracias, desde luego estamos demostrando aquí, me llama la atención lo del discurso, a eso, a la derrota, ¿no? Al fracaso, yo creo que realmente esto no es un fracaso, es decir, todo, desde luego, fracasa aquel que intenta, los valientes son los que fracasan, los que no se aventuran, probablemente no van a fracasar, tampoco van a experimentar nada, en fin. Bueno, pues nada, vamos a terminar con Ana Moreno, y una experiencia en investigación histórica, un ingenio azucarero del siglo X. Bueno, yo como, como ya mi tiempo se ha terminado, ayer, ayer, venía en el tren, en la BAN, y entonces nos monté en Sevilla, y dan las indicaciones del principio de viaje, inmediatamente dijeron, vamos a llegar a Córdoba Central, y entonces, bueno, se habían equivocado, pero, yo voy a hacer lo mismo, o sea, voy a empezar y voy a terminar rápido, y además voy a hacer una cosa, que no está puesto en los papeles, yo he venido con mi tarea hecha, medio hecha, porque, podía haber tenido un soporte, en imágenes, pero sinceramente, no me ha dado tiempo, también ha pasado lo siguiente, yo me he pasado al lado oscuro de la calidad, y ahora, pues soy inspectora de educación, y, es verdad que ahora, dentro de la inspección, hay un debate, una reflexión, sobre qué papel tiene que jugar, y es verdad que tiene que supervisar, porque eso viene por dictamen constitucional, pero, también es verdad, que hay ahí otras funciones, que son la de, participar en la evaluación, y el asesoramiento e información, y ahora, pues, una de las cosas que se está planteando mucho en la inspección, es un asesoramiento técnico, y si tiene que hacer un asesoramiento técnico, tiene que estar bien formada, al ser un cuerpo internivelar, es decir, que va desde infantil, hasta todo tipo de enseñanza, pues es difícil que uno sea especialista en todo, pero, yo creo, y esto son opiniones mías, que con el trabajo en equipo, pues se podrá, yo no sé de infantil, no soy especialista en infantil, pero de las ciencias sociales, me puedo seguir formando, y lo que hoy he podido presenciar aquí, pues, me va a ayudar mucho, y una de las tareas que tenemos encomendadas, es recoger las buenas prácticas, y creo que si vuestros inspectores de referencia, respectivos, no las han recogido, pues debería, o por lo menos, hacerlo a través del CED, o de otros medios, de manera que, haya esta intercomunicación, y que nos enriquezcamos todos, ¿no? Entonces, después de todo lo que se ha dicho, yo digo, yo no sé si voy a decir algo nuevo, pero bueno, alguna cosita, sí, y es lo único que voy a decir, y después, lo podréis leer cuando se vaya a publicar, que yo espero poder hacerlo, y luego voy a hacer otra cosa, que no está puesto la papel. Entonces, no todo el mundo, no todo el profesorado de geografía e historia, pues, se dedica a la investigación, histórica, pero sí que hay muchas personas que lo hacen, ¿no? Cuando uno termina la carrera, pues, se inicia un poco más en la investigación, y luego, pues, por todo el trabajo que implica, eh, eh, bueno, la docencia, pues, se abandona el tiempo para la investigación, ¿no? Eh, pero, quizá lo que podemos hacer es, no llevar vidas paralelas, es decir, estoy investigando sobre un tema, y eso me ocupa una parte de mi vida, y por otro lado, estoy en mis clases. Yo, lo que propongo aquí, es que aquellos temas sobre los que estemos investigando, nos sirvan como recurso didáctico, ¿no? Entonces, concretamente, me refiero, a un ingenio azucarero en Jimena de la Frontera, que casualmente, con otra compañera del Instituto Prático Pacheco, de San Lucas, donde coincidimos ahí, pues, eh, fuimos al archivo educado de Medina Sidonia, y, bueno, pues, accedimos a la documentación de Jimena de la Frontera, y mira por dónde, el duque de Medina Sidonia, que era un emprendedor, pues, llevó a cabo una serie de experiencias, y una de ellas fue montar un ingenio de azúcar en Jimena, ¿no? Y para eso, pues, hubo que hacer una investigación primero, de dónde estaba el terreno más apropiado, para poder, primero, hacer la plantación de las cañas, y luego, la instalación del ingenio, y todo lo que lleva el proceso de elaboración de la azúcar, ¿no? Entonces, el trabajo yo lo he planteado, como una UDI, una unidad didáctica interdisciplinar, que en primaria es muy fácil de hacer, pero en secundaria es muy compleja, y no, no he terminado de elaborar la UDI, por la sencilla razón, de que no tengo claro, qué es lo que entra en sociales, en matemáticas, en tecnología, en primero, en segundo, en tercero de la ESO, entonces, estoy intentando buscar, a ver, creo que sería más apropiado para los primeros cursos, para el primero de la ESO, pero de manera, de hacer un trabajo interdisciplinar, entre muchas, muchas matemáticas, ¿vale? partiendo de la base, del ingenio de azúcar, ¿eh? Y entonces, bueno, y de cómo se, se fragó la instalación del ingenio, y después, pues aprovechar para estudiar el relieve, el suelo, el clima, bueno, muchas otras cosas, ¿vale? Entonces, eso lo dejo ahí, y, y entonces, como, como era un homenaje a, a Manolo, y entonces, en, en un alto grado subjetivo, ¿eh? Porque a Rafa, quien no lo sepa, pues, soy su mujer, y él es mi marido, pues, yo quería hacer un recorrido, sobre el trabajo historiográfico, y docente, de Manolo. No está todo aquí, porque, no se lo quería decir, y entonces había cosas que no me acordaba, y entonces, estoy poniendo lo que yo recuerdo, y lo que hemos compartido juntos, pero hay mucho, mucho, mucho más, ¿no? Entonces, para que no se me olvide nada, como lo escrito, pues, me parece que a lo mejor lo puedo leer, y, y así, no me enrollo, y le dejamos el tiempo a él, que le trataba más, ¿no? Bueno, Manolo lo he licenciado en Historia del Arte, y por eso, su trabajo de, la tesina, o la, la memoria de licenciatura, eh, un verso sobre el patrimonio artístico de Andoja, ¿no? Una localidad, que no tenía ni siquiera la excusa de que el ferrocarril pasaba por el centro urbano, y sin embargo, pues, se dedicaron a tirar murallas y montar. ¿No? Este texto no se llegó a publicar nunca, no se ha publicado, pero sí que es verdad que eso le sirvió a Manolo como información bastante fidedigna, de, en cada, el tema de, de la defensa del patrimonio histórico artístico, ¿no? Y cuando fue concejal de Educación y Cultura en su pueblo, por poco tiempo, pues, pudo dedicarse también a esa tarea de defensa del patrimonio. Por ejemplo, en el año que fue concejal, el cartel de la nomería de la Virgen de la Cabeza, pues, no podía ser otra cosa, sino un cuadro del siglo XVII, ¿no? Sí. Sí, sí, eso. Después a quien llamaban de pregonero, pues, también el historiador, y así, ¿no? El primer trabajo que publicó y por el que llevó a cobrar también, fue un artículo en la revista Historia XVI, sobre los vítores a Felipe V, también de la ciudad de Andoja. Junto con la historia del arte, pues, dentro de las corrientes históricas, quizás por la que siente más pasión, es por la historia contemporánea. Pero, ha hecho, ha entrado, se ha atrevido también con otras épocas, ¿no? En Andoja, se ha ocupado de estudiar con imparcialidad, bueno, eso lo digo yo, y después los demás pueden opinar lo que quieran, el periodo de la Guerra Civil, y concretamente, el asedio al santuario de la Virgen de la Reina. También escribió un libro, que todavía hoy es referente allí en Andoja, sobre fuente y historiografía de Andoja en el siglo XIX, y cuando aprobó las oposiciones, le dieron destino en el puerto de Santa María. Allí se ocupó del arquitecto municipal, Francisco Guindos, que restauró la iglesia de la Reina, y formó parte del grupo de historia Aula Menesteo, donde tuvo ocasión de portar muchos de sus trabajos, de sus investigaciones, en la revista que tiene Aula Menesteo, y también pronunció muchas conferencias. Allí, por ejemplo, lo escuchamos hablar del Instituto Colombino, una institución social que dinamizaba la vida cultural de esta ciudad en los primeros años del siglo XX. Después se trasladó a Sanlúcar de Barrameda, donde ha trabajado numerosísimos temas. Por ejemplo, la Virgen del Buen Viaje, una comunicación que presentó al Congreso Sanlúcar y el Nuevo Mundo, en los años de conmemoración del quinto centenario del descubrimiento de América. La hermandad de la Santa Caridad, aquí tuvo la suerte de que el hermano mayor de esta hermandad le encargó que ordenara un poco el archivo. Así que hizo una publicación, donde hizo la catalogación de toda la documentación, y además también pudo transcribir alguna de ellas. Justamente, entre esa documentación, encontró información sobre Fernández de Lugo, el conquistador de las Canarias. Y esto le dio pie para publicar en la revista Historia y Vida, con el llamativo título propuesto por el escritor Juan de Lama, Fernández de Lugo, el exterminador de los guanches. Escribió también sobre el convento de Madre de Dios, para una trilogía que llevó a cabo una asociación de empresarios de Sanlúcar, amigos de la historia y del arte, numerosas comunicaciones en congreso sobre la epidemia de fibra amarilla, la epidemia de peste, la manzería de Sanlúcar, que por cierto era del duque de Medina Sidonia, y le daba bastantes rendimientos, numerosas conferencias sobre el vino de Sanlúcar, la manzaniña, sobre la bodega, los bodegueros, y de hecho, pues, tiene el honor de haber recibido la medalla de la manzanilla de la bodega de la Romeno. También se ocupó de Pedro Garbarillo, tanto en el puerto como en Sanlúcar, ha sido guiñalizador de numerosos eventos culturales. Ha sido secretario en dos cursos de la Universidad de Menéndez Pelayo, uno sobre el vino y otro sobre Cristóbal Colón, dirigidos respectivamente por Diego Calo y Consuelo Valena, coordinador junto a otros compañeros del Instituto Francisco Pacheco, de una serie de encuentros en torno a diversos temas relacionados con Sanlúcar, como fueron el río Guadalquilí, Goya, etcétera, y por último, Córdoba, a donde, sinceramente, se vino arrastrado por mil. Pero bueno, aquí se encontró con Antonio Jaén Morente, que fue profesor de Geografía e Historia en el actual Instituto Góngora, historiador y político. De él ha escrito y ha hablado mucho y muchísimo. Revitó con un estudio introductorio La Lección de América y ha publicado algunos libros sobre él, El límite imposible, y también el trabajo que hizo Jaén Morente sobre la comisión de monumentos. Y en el libro Cuatro cordobeses para la historia, el capítulo correspondiente a Antonio Jaén Morente. Se ha acercado a otros personajes de la misma época, como Antonio Gatoli y el Cerro, José María del Día, etcétera. La generación de la guerra, tanto de los que se tuvieron que marchar, como de algunos que se quedaron. Como docente, quizá le hubiera gustado haber pasado como buen profesor, su profesor, cuando ha echado, pero los tiempos piden otra cosa. Y aunque ahora, pensando que cualquier trigo pasado fue mejor, añora otro tipo de enseñanza, es cierto que también fue un innovador, en especial cuando emprendió la aventura de afrontar la historia del presente al pasado. Escribió, junto a otros autores, uno de los libros de texto de Santillana, en ese mundo del archivirato. Y también hay que destacar, pues, las numerosas teoristas que ha elaborado con su alumnado, como el Círculo Madagante, Quinto de San Lucas, o los proyectos comenios sobre patrimonio, y todo esto cuando aún no se hablaba de competencias, ni básicas, ni claras. Ha ganado con su alumnado, numerosos premios sobre patrimonio, y participó con ellos en el proyecto de los patrimonios, como ya ha contado Paco, con la edición de los guías que ya lo ha hecho. Fue un alumno de matrícula, de honor, y claro, a veces tanta sabiduría, es difícil buscarla en las pequeñas cabecitas que parece que ahora están para nosotros. Así que, como ha sido también colaborador aquí en el CERN, pues yo creo que, aunque quizás no me corresponde a mí, pero creo que es merecido el homenaje, y muchas gracias a Pepe y a todos los que se ocurrió hacer el homenaje. Bueno, pues yo tenía pensado también decir unas cosillas, pero yo no lo tenía. Yo creo que es mejor sintetizar en el sentido marchadiano como él es, a no lo para nosotras en el buen sentido de la palabra web. Entonces, bueno, pues nada, esto es un pequeño homenaje que hemos querido hacer, por tu trayectoria, por la buena persona que eres, por la buena profesional, y agradeceros a todos que hayáis tenido el detalle de estar con él en este homenaje merecido. Y, bueno, te va a... En nombre del CERN, de la formación profesorado, y sobre todo de mí también personal, y de todos los cuantos han colaborado contigo y tú con ellos en este centro de profesorado, que es tuyo, pues es un pequeño retalle para que no se te olvide. Gracias. Mira un momentito, lo que haga ahora. Sí, gracias. Con estos pelos, ¿eh? También no lo cerrará ya el acto con lo que él quiere. Como siempre. Yo creo que me gusta la historia como me gustaba a mí cuando tenía su verdad. Porque se refiere a los hombres vivos y todo lo que se refiere a los hombres, a cuantos más hombres sea posible, a todos los hombres del mundo y cuando se unen entre ellos en sociedad y trabajan, y luchan y se mejoran a sí mismos, no puede no gustarte más que cualquier otra cosa. Estas palabras las escribió Antonio Gramsci, a su hijo Débio, en los últimos momentos de su vida, desde la cárcel. Apenas conocí a su hijo. Ha sido Pepe Moragas quien ha tenido la iniciativa durante que esta jornada me estén dedicada en homenaje. Gracias Pepe, como se dice en tu acaso no lo merezco, pero si es verdad que lo acepto. Gracias a la palabra y por compartir conmigo tantas batallas. Gracias al Centro de Profesorado de Vizal de Vuelta, soy directora. A los institutos en los que he trabajado con me han soportado. Gracias a todos vosotros por estar aquí. Gracias a mi profesor, Juan Machado, que el padre canse. Gracias a mi padre, mis primeros contadores de memoria. Y gracias a la historia a la que he devotado. Yo me he interrogado muchas veces quién es el protagonista de la historia. La historia que a mí me gusta hacer. Y la respuesta me la ha dado Bertolt Brecht en un poema que se llama Preguntas de un obrero que lee. ¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. Arrastraron los reyes en los bloques de piedra y Babilonia destruida tantas veces. ¿Quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casa de la Torada Lima vivían los constructores? ¿A dónde fueron los albañiles la noche en que fue terminada la muralla de China? La gran Roma está llena de arcos de triunfos. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los Césares? Es que Visancio, la tan cantada, solo tenía palacios para sus habitantes. Hasta en la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragaba, los que se hundían gritaban llamando a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. Él solo. César derrotó a los granos. No lloraba siquiera un pocillero. Felipe de España lloró cuando su flota fundía. No lloró nadie más. Federico II vencí en la guerra de los siete años. ¿Quién pensió además de eso? Cada página una victoria. ¿Quién cocinó el banquete de la victoria? Cada tres años un gran hombre. ¿Quién pagó los gastos? Tantas preguntas, tantas historias. Este año celebramos el cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Y con tal motivo me pidieron que escribiera un poema sobre Don Quijote. Yo ya me estaré pendiente porque yo creo que todo lo que tenemos que hacer es volver a leer donde el nuevo el Quijote. Tendré que estar en tantos congresos, en tantos impulsios, en tantos buscados en los huesos y aquí en Córdoba están buscando a los de los abuelos. En Madrid ya no lo he encontrado a los de los de los abuelos. Aquí están empezando a los de los de los abuelos. Además, yo creo que el Quijote tengo que utilizarlo como fuente historiográfica, como sería si eran los grandes maestros Pierre Vilar, Antonio Dínguez-Ortiz o mi delatrado Antonio Dínguez. El poema que es mío se llama Tarea pendiente. Cuando yo era un muy niño en un lugar perdido en mi memoria, conocí a un loco hidalgo manchego que se instaló en las nubes de mis sueños a rombos de su vello clavideño. Ya de mayor, mi locura fue en aumento. Vanamente pretendí ser un caballero. Despechado al no encontrar una dulcidad para mis versos, me dediqué a escribir poesías. Quise ser pentapodil del arremangado brazo, pero no lo conseguía al ser tan cierto. Ahora que ya fui su canas y estoy calco, con Alonso Pijano me confieso. No soy más que un Sancho Panza algo quijotesco, un Quijote acobardado y soñador, un mortal Sancho Pancesco. Escribo sencillos versos. Estoy preso de las rimas, cabalgo por los cielos y confundo un molinillo de café con un gigante fiel. Soy un mal trovador condenado a galeras. He hecho prisionero en Argel, pero en el castigo llevo el premio. Una mora me bailará la danza del vientre. Y con mi brazo manco, con solo un dedo, compondré mis pobres coplas que encontrarán ahí con el silencio. Julián Cañizares, profesor de Historia y Poeta, he estado aquí varias veces en la jornada y recuerdo que la vez presentó una comunicación donde proponía trabajar con sus alumnos sobre pequeños países que no existían para fomentar la creatividad. Y yo, que con los teledalas y un poco cascarrabia, le repliqué enseguida que por qué no recurrir a la ciencia geográfica y utilizar los micropaíses que existen de verdad y que tienen un alto interés estratégico, económico, de todo tipo. Y no sé por qué propusen aún una isla del Océano Pacífico que primero fue de Alemania y después de la Primera Guerra Mundial pasó a ser de Gran Bretaña, luego de Australia, ahora es independiente, es un país de 8.000 habitantes, los australianos lo utilizan como el lugar donde van los refugiados antes de filtrarlos y dejan llegarlos a Australia, un país que no tiene agua potable, todavía tiene que llegar un barco, pero que vive fundamentalmente del nitrato de Chile, del guano, del incremento de la... Bueno, pues, de esa discusión surgió un reto y él compuso un poema de Gali y realmente abierta a todos los profesores que como yo ya nos quedamos un poquito para irnos de las aulas. Se llama Existir sin Extinción. Los epílogos de la vida intensa no existen, pero sí los linces nauru, linces que viven en el microsalto de los depósitos de la esperanza, profesor en peligro de extinción, los árboles dando tía, te quiero en medio de la permanencia lenta de los profesores que nada ceden. ¿Vives? ¿Tienes la certeza de ser? Toma el camino recto de los cantos y vuelva a nacer antes de no existir. Toma el camino de los linces vivos que viven y solo viven en lados revolucionarios, debes sentidos. Los profesores de historia tenemos que, aunque somos pacifistas, tenemos que ocuparnos de las guerras, no nos queda más remedio y tenemos que abordarlas con nuestros alumnos. Yo, la primera vez que tuve en la guerra, me recuerda a mi casa de la Andújar, donde había en un sótano un arcón donde se guardaba con una especie de tesoro, el sable del capitán de mi tío abuelo, que era Cordobés, por cierto, Paco Merino, que había estado en la guerra de Marruecos. Bueno, pues, recordando a ese tío abuelo mío, a mi propio tío Beppe que le había nacido en la Arachia, que yo le debo la vida porque me saludo del accidente doméstico, y recordando también a Pedro Antonio Larcón y a un prestado que hice mi gran profesor de Juan Machado sobre él, yo he compuesto un pequeño poema que se llama Poema de un testigo de la guerra de Marruecos. ¿Sabéis que el libro de Pedro Antonio Larcón se llama así? Diario de un testigo de la guerra de Marruecos. Él fue de periodista a la primera guerra de Marruecos y escribió una serie de crónicas para la presa que yo tuve en el México y luego publicó un libro de los dos. Poema de un testigo de la guerra de Marruecos. Un frío viento rifeño anuncia la lucha y la tormenta. La lluvia pertinaz no limpia las heridas, el hueso arruido hasta la nebula. La carne sin piel se pudre lentamente, unos ojos bailan fuera de sus cuencas, mientras los muertos se retuercen en la fosa. La noche anuncia un sendero luminoso que quiere ser de paz y termina en guerra. Arruir, gurgu, anual, el desastre lleva extraños nombres. Eras solo un niño y ya tuviste que morir lejos de casa. Maldigo alegó la tramonarca, al general de entorchados y medallas, al burgués que hace caja y a todo aquel que disfruta oyendo el silbito de las bajas. Como he dicho antes, yo viví hasta los 18 años en una casa como la de los patios cordobeses. Teníamos una parra donde yo me solía sentar ahí debajo de ella y me encantaba ir a leer las novelas de Julio Verne, mi álbum de estampas de futbolistas, sobre todo, el de Gran Madrid, el de Betancourt, Calde, Felipe Sanchillo, el de Suca Mance, el de los de las que agentes, el de Aquel Capitán Trueno, lo que a mí me fascinaba. Bueno, pues, recordando a mis padres, que fueron mis contadores de memoria, que me montaron su episodio en la guerra, cómo sobrevivieron en la guerra, mi tía, he escrito un poema dedicado a esto, a mis padres. Buscaba mi patria, la había perdido de tanto llanto. Miré las fotos de mi viejo álbum, aquellos jóvenes que ya están muertos. Quise encontrarla en mi antigua casa, la parra con uvas dulces pero ya marchitas. Entré en las aulas de mi colegio, los propites vacíos, el patio desierto. En la avenida, una guapa mujer me mira como las actrices de esos años. No sé si es Manolito o mi hija Ana, el mismo pelo, la misma cara, los lindos ojos. En la mercería, un hombre enamorado, no sé si es Paco o Luis, o soy yo mismo, compra media de seda de ensería fina. Mis queridos padres, vencidos por la da y el sufrimiento, aún los contentan. Yo sigo siendo un niño, como mi mano, como mi Eugenio, pero estoy huelfo, ya no los tengo. 9-5-3-5-0-3-2-7-6. Le digo un testa, vuelvo el teléfono. Las canciones e himnos, las palabras y voces, la radio apagada, el día que no gira, solo silencio. Este poema sigue volando, ya no me queda, ni los recuerdos. El año pasado tuve una sorpresa. Me visitó aquí a Córdoba mi profesor del instituto hace cerca de 80 años, Nostra Ian Maña, catedrático de literatura, el que me enseñó a editarme con dos puertas, a conocer la historia del arte, el patrimonio, que pira por donde terminó siendo catedrático de historia del arte, porque en su tecia de otras la aventura gótica aragonesa se volvió a su tierra, Zaragoza, en la escuela de magisterio de él. Y él me dedicó a este poema, a mí y a la ciudad, a Córdoba, de Fabián Maños. Volvía con nostalgia retenida después de algunos años para atrapar con todos los sentidos la primavera en Córdoba. Abrí todas las puertas y ventanas que llegó de un gran riento que os quiere llevar a su morada el ruido de tus fuentes, el blanco de tus caras, el olor de tus flores y todo el azahar de la noche de luna. Luna llena en la sierra, luna blanca en los montes de Córdoba. Entró por la gran puerta al patio del alfile, me guía el campanario que oculta la alminar, y me asusta el gentío que camina sin rumbo. La gente ya no reza, la gente ya no mira. Entra a la mezquita y camina despacio hacia el mirrad de oro, que abran todas las puertas. Hay que mirar las puertas que son las puertas más hermosas, que nunca se hayan visto. Yo tenía que ver a un amigo de Córdoba, un cordobés de Andújar, que interpreta el sentido de esta ciudad oculta, acaso algo cerrada, pero llena de encantos y hermosos monumentos. Yo tenía que ver con mi amigo Manolo en la iglesia de Santiago, la de la Magdalena, casa de las campanas y el rastro de San Elías allá en los Carmelitas. Recorrimos las calles con dos iluminados, qué alegría sentir el alma de las piedras. ¿Por qué no me llevaste a los Cristos de Córdoba? Ahora que me envías ese hermoso poema, estoy en condiciones de entender tus secretos. Envíame más versos para profundizar en tu alma de puertas. Este amigo de Andújar que se va haciendo viejo, te envía un fuerte abrazo. Y es verdad que yo muchas veces digo medio en broma y en serio y entonces me enseña mucho Paco que soy una especie de policía del patrimonio que voy por todas las mirando a ver las casas que se caen, los rincones que desaparecen. Estas navidades con Clara y con Eugenio y mis amigos visitamos el Museo Autológico y en la plaza del Museo aquí frente de la casa de Jerónimo Paez vivó una columna romana rota tirada en el suelo parecida a la de la fotografía que me hizo mi amiga Michelle del Mundo. Allí siempre ocurrió que ya saben que los puertas o los capiramas eran puertas nos gustaban hasta con las piernas ya lo he dicho mi amigo Fabiano hablar de una columna de esta columna que me estaba diciendo algo lo llamo Patrimonio Olvidado y está dedicado a una columna romana de la columna. Marmorio Cilindro Rosáceo Fusteliso Partido columna que ha sostenido una ciudad milenaria desde la soledad de la plaza yo te saludo y aduido me hablas de tiempos pasados me sugieres sueños perdidos columna de Marmor Romano Córdoba es tu destino tus estrías son profundos desgarros acericos donde clavar mis espinas rosáceo Marmor Cilindro y Matur hay una persona que está encordada el pecho de que ellos se han puesto Escalipto Torres Coviste aquí es puente y editor y él es un hombre también muy comprometido tiene un libro magnífico que se llama Carbón que yo creo que es otra forma de abordar la memoria histórica porque en ese libro él nos cuenta en clave poética lo que fue el asesinato de su abuelo durante la guerra civil bueno pues como los profesores de historia y geografía aquí también nos llamamos de ciencias sociales ya con la 11 son los geografías de historia abordamos y yo creo que aquí en esta jornada se ha hecho una buena muestra de ello todos los problemas sociales relevantes no quiero dejar de leer un poema suyo que me encantó cuando me lo leyó se llama Voluntades y está dedicado a un poeta Enrique Peligazuelo que murió si todos somos hermanos de tierra de aire y de sol y al resurgir la mañana nacemos a la ilusión me pregunto pues ignoro el porqué sobreintención colmada de esencia infame y de discriminación me pregunto pues no entiendo el porqué tanto dolor eterniza la tragedia enferma en su solución el porqué de confianzas que apuñalan el honor quebrando sin miramientos la emotividad del yo el porqué del imperfecto de la vanidad y su don el porqué rancio y podrido que al empaparse de alcohol cabalga entre saledades de inope proposición el porqué de tanto abuso de tanta trata de tanta violación el porqué de mecanismo que altera la situación de un corazón desprovisto de valía decir no el porqué de un puño infame imponiendo su razón dictando a golpes de orgullo la injusta resignación el porqué del emigrante tras el sueño que soñó tras el sueño que no haya en la tierra que heredó el porqué de un tercer mundo repleto de incomprensión donde el hambre se acomoda tejiendo mantas de horror donde los niños se mueren por falta de intuición el porqué de tanta angustia el porqué de un falso dios el porqué de la mentira el porqué de la ambición para sentirnos hermanos de tierra de aire y de sol haría falta una balanza de equilibrio acusador haría falta esa palabra que entre matices de unión abriese de par la puerta que acceda la compasión haría falta que el puesta desenvainase su voz supliéndole a él de espina por pétalo de una flor más para qué tantas preguntas para qué tanta intención si al fin y al cabo de la vida se aleja sin un adiós si el fin es tomar la barca en la que enrique partió para terminar yo solamente me he restado a la gracia yo quiero venir a la jornada también siento ser un analfabeto en todas estas cuestiones que planteáis yo sé que son esas son los del futuro que de ahí hay que seguir trabajando pero me alegra que vosotros son la gente joven los que tal sois tan magníficas de todo esto acordáis de nosotros esos extraños profesores bueno para terminar de un poemario que publiqué este año yo quisiera leer un poema porque del largo siglo XX como decía Tony Jung hay toda una serie de personajes que me he tratado para vosotros a mí son fundamentales Gandhi el Mahatma el alma grande Nelson Mandela Martin Luther King todos ellos hay uno por el que yo tengo una especial cariño que además es colega nuestro porque él fue también profesor de historia doctor en historia me refiero al Papa Juan XXIII hizo su tesis doctoral sobre la intervención de San Carlos Borromero en el concilio de Trento yo todavía me recuerdo cuando el 3 de julio de 1963 yo tenía solo 5 años sonaron las campanas de mi pueblo a muerto mi fe mi casa corriendo había una tormenta y me dijo se ha muerto el Papa pues el Papa Juan XXIII cuando el año que yo nací en 1958 convocó el concilio Vaticano II se dirigió de una manera así espontánea a las multitudes que estaban aquí en la plaza y le lanzó el más bello discurso que se puede el discurso de la luna la luna viene acompañada yo escribo también un poema a la luna de Córdoba cuando algún día estéis desesperados cuando algún día penséis que el trabajo que hacéis no sirve para mucho dejar que pase el día dejar que salga la luna y dejar que su luz criegue sobre vuestros razones el poema se llama así un ártico poema a la luna de Córdoba ojalá pudiera escribir un poema a la luna de esta ciudad menguar con ella crecer en un instante y luego volver a brillar las lágrimas de mis ojos no me la dejan mirar creo que no hay luz para mí nada me quiere alumbrar cuando menos lo esperaba la luna de Córdoba me viene a buscar muchas gracias bueno pues nada con esto sobran ya las palabras terminamos este año la jornada desde luego esperamos el año que viene y sin poema no se puede traer el poema tendría que ser un homenaje y sin homenaje bueno nunca más me escapará pues venía a todos vosotros y vosotras por haber estado aquí todos los días un sábado que tiene mucho gusto muchas gracias y nos vemos el año que viene gracias